¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 después de hacer un jefe muy fácil y que no dio ningún tipo de problemas. Porque la madre que les parió. O sea, si no tienes cierta combinación, es chungo de pasárselo. ¡Hombre! Haru tiene su debilidad, pero el prota es el único otro que puede tener su debilidad, siendo oscuridad y todo eso. No sé. Es complicadete. Y si no tienes Persona de Oscuridad o DS y O, pues... pierdes muchos DPS. Eh... Bien. Eso es todo. ¿Qué teníamos que hacer? Hoy nada, supongo, ¿verdad, gato? ¿Puedo ver Tanaka? ¡Ojo, ojo! ¿Puedo bajar abajo? Sí. Y hay cosas que hacer, sí. Tenemos enlaces sociales, tenemos que sacar personas y todo eso, pero no voy a poder salir hoy. Esa gente es nueva, no me suena. En el sitio del tío ese piojoso que dice que el café está muy malo y no sé qué. Eh... pedir. Por supuesto que pedir en artículos sospechosos. Por lo menos empecemos bien. Bienvenido. Estás en artículos sospechosos, Tanaka, que justo me lo trajeron ayer, las cosas. Pues, has abierto la puerta al mundo de posibilidades con las que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. Teníamos un nuevo tipo de contrato con el tío este para comprar cosas mejores. Todo lo que no tenga. ¿No tienes nada nuevo? Vale, que esto la verdad es que nos vino bien, justo para el jefe, pero... Ya tengo. ¿No tienes nada nuevo? Ah, sí. Esto debe ser... Lo que tengo cero tiene que ser nuevo. Entonces las cosas nuevas están arriba y no abajo, como yo pensaba. Ah. Lo que sea nuevo. Tengo dinero. Tenemos... Y todavía no he vendido lo del palacio. Tenemos cositas. A lo mejor la ropa debería limpiarla... En el sitio de limpiar la ropa mañana le puedo decir a Kakwakami que lo haga. Total, tengo pelas. Pero sí, compremos. ¿Sabes qué? La vestimenta... Pues compra también. Tú compra de todo. Total. ¿Talbrio de la ouija qué hace? Probabilidad media de muerte instantánea. O sea, que no va a funcionar. Y probabilidad de muerte instantánea. Esto no funciona, pero da igual. Yo lo compro. Me quedan 5.000 yenes. Te compro un clavo. Así es que se queda más redondo el número y es mejor. Pero con esto vale. El resto es que ya tengo. No los uso tampoco, pero bueno. Dime que he subido de rango, porfa. Ya me has gastado un total de 95.000 yenes. ¿Quieres que me gaste 5.000 más solamente por hacerlo redondo? Tu pedido llegará pronto. Sabemos que tienes ganas de recibirlo, pero sé paciente. Mierda, no he subido de rango. Seguramente sea los 100.000 yenes. Caguen. Mereza la pena. No se ha visto. Volvemos a empezar. Necesito, aunque no se queden 800.000 yenes y me dé cosa que no sea un número redondo el dinero que tengo, Tanaka tiene que ser feliz. Hay que consumir más. Yo consumo más Tanaka. Tú dime lo que hago y yo lo hago. Comprar de todo. Un clavo oxidado y luego algo más. Tiene que ser de 5.000 yenes, porque son 100.000 justos y también me da gustico ver que son 100.000 justos lo que ya hemos gastado. ¡Hala! ¿Has gastado más de 100.000 yenes? Más no, exactamente. Lo he medido a posta. ¡Yuuh! Ahora somos miembros caóticos. Ahora puedes comprar todos los productos de rango caótico. Pues tráeme el envío pronto que quiero comprar más movidas más raras. Seamos caóticos. Oye, planta, ¿tú cómo te va? Eh, nada. Además, ya tengo toda estadística. Me da igual cómo esté la planta. Podemos pasar de ella. No puedo pasar de ella. Eh... ¿Qué hacemos? Supongo que podemos leer algún libro, ver la televisión, jugar a videojuegos y esas cosas. Pensaba que se había congelado. Digo, hostias, voy a tener que comprar en Tanaka otra vez. Por una parte es bueno, pero por otra es malo porque... Repetir lo mismo tres veces. La ley de normas laborales recoge los derechos de los trabajadores y las personas por violar esas normas. Estas normas. Y las penas, las penas. ¿Cuál de estos es el castigo por el trabajo forzoso, la más grave de las ofensas? ¡Qué casualidad! ¿Qué relacionado viene todo con el tema? Ah, 10 años de prisión. Veo una vuelta de 20 millones de yenes. ¿Por trabajos forzosos? Ah... Creo que debería ser una, pero no estoy seguro porque siempre es la que creo que no es. Entonces... Podemos llamar a Mancio Ortega. Si eso es que no estoy muy puesto en explotación laboral y eso. ¿Cuál creéis que es? ¿10 años de prisión o multa de 20 millones de yenes? ¿20 millones de yenes en general o por cada trabajador? Esto... Es un poco... A mí me parece que es un poco sospechoso que sea 20 millones de yenes, que es un número muy... Porque sí, ¿no? ¿Dos? Creo que a lo mejor... Debería... No lo sé. Pensaba que tendría que ser cárcel, porque... ¿Cómo que 20 millones de yenes es...? Depende de cuántos trabajadores, cuánto tiempo, la paga que deberían recibir, todo eso, ¿no? Hay muchas variables para que el dinero sea... Nah, pues 20 millones. A una empresa garante 20 millones se los... Dicen, venga, pues a explotar, ¿no? Por total, 20 millones es calderilla. 20 millones no es tanto, tanto. La respuesta correcta es la... Una empresa inhumana recibe 10 años de prisión. Se acusa o acumula a FUD de largas jornadas laborales y no pagar horas extra, ¿no? De trabajo forzoso. Explícame la diferencia, ¿por qué? Dicen que el castigo será demasiado indulgente. Seis meses de cárcel o 300.000 yenes de multa. Si fuera 20 millones por trabajador sí que duele, pero... Yo qué sé. No lo han dejado claro tampoco. Da igual que no acertaras. Yo sí había acertado. El castigo es muy flojo, por eso la gente acude a nosotros. El chat no. Tenemos que sacar personas, pero el gato no me deja. Así que, ¿qué hacemos? Podemos hacer cosas en el restaurante. Podemos leer, podemos... No creo que me dejen llamar a Kawakami. Nada. Aunque mañana lo llamaré a Kawakami, pero para que me lave la ropa. Que hemos cogido ropa en el... ¿Hemos cogido ropa en el palacio? Supongo que sí. No hay nada de leer. Bueno, podemos leer un capítulo. O sea, medio libro, básicamente. Dos capítulos de un libro de tres capítulos. O sea, la mitad de un libro. De coraje. Es el único interesante que teníamos. También había uno que servía para mejorar los dardos o algo de eso. ¿Qué puede ser interesante? O ver la televisión, que creo que teníamos una película a medias. O videojuego. O... Yo qué sé. Hacer herramientas. Puedo mirar qué videojuegos teníamos. Habíamos terminado Star for News. Tenemos uno de inteligencia. Y tenemos uno de encanto. Que no nos hace falta ninguno de los dos. Y de películas. Tenemos. House en versión ratonil. Bondad. Tampoco me sirve. Tenemos que terminar de verlo si queremos devolverlo. Aunque bueno, podemos devolverlo sin verlo entero. Pero está como feo, ¿no? Yo quería mirar mis estadísticas. Nos falta coraje y destreza. Es lo único que nos falta. Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Libro, tenemos uno que nos podría subir coraje. Y destreza, la única forma que conozco ahora mismo es herramientas. No tenemos... Si hubiera alguna película, tendríamos que cambiar esta por otra. Podríamos. Voy a leer el libro. La toma por saco. Aunque también tengo la curiosidad... Ya dirás luego. Los clientes de Leblanc se irán a casa después de que los escuches un rato. Tengo que darles el coñazo para que se vayan... Oye, fuera. Que vamos a cerrar. Oye, ¿tú crees que nuestra empresa nos explota? Que si nunca nos pagan las horas extra. No lo sé. En cualquier caso supongo que es mejor que Okumura Foods ya, pero... Que haya cosas peores no quiere decir que no te exploten igualmente. Jolín, ¿estás bien? No te mates a trabajar. Tengo que trabajar mucho para conservar mi trabajo. Todo el mundo está aguantando y ayudando. Sí, ya, pero os podíais ir a tomar por culo, ¿no? Serán desgraciados. Uf, vale. El curry estaba delicioso. Menos mal. Han dicho tres veces lo mismo. Qué pesados. Tenemos el libro de lectura rápida. Sin embargo, solamente podemos leer dos capítulos. No lo vamos a poder terminar entero. Conocimiento, flores, dardos. Nada. Nada. Cosas de pesca. Lo del planetario creo que no lo tenemos desbloqueado. Habría que leer ese libro eventualmente. Más conocimiento. Leamos corajes, que es lo único que tenemos. Bueno, me voy a casa. No lo voy a poder leer entero, pero oye, hay que empezarlo. Si no, nada. Un corazón libre de dudas es la esencia del budismo. Siempre viene bien conocer el espíritu del samurái, pero este libro parece complicado. Te queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Un corazón que nunca se rinde. Supuestamente leemos rápido, pero en realidad leemos dos frases en todo el día y porque sabemos leer más rápido. Un corazón que nunca se rinde es el secreto del busido. Estás devorando el libro. Te vino a generar la guía para leer rápido, ¿eh? Bueno, has avanzado mucho. Aún me queda un poquillo. Parece que han te quedado unas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. Ah, jo, tío. Hacía mucho que no me interrumpiese el sueño. ¿Qué quieres? Yo no he muerto. Es mentira. No morí y tuve que venir aquí ya. Yo no he sido. Creo. ¿Puede? Ah, pensaba que me visais por leer que, oye, ¿os ha salido mal la última misión? Y yo decir, no, ha salido bien. Estamos en ello. Tengo que sacar personas. Pero sí, enlaces sociales. Estoy haciendo, definitivamente. Pero es que es el tío este que no me deja. El psicólogo. Hemos acabado con un delincuente. Acabado es la palabra correcta. ¿Va todo bien? Puntos suspensivos. ¿Va todo bien? Más llama para algo. No realmente. No realmente. En Super Mario avanzas desde el primer al último mundo haciendo lo mismo todo el rato y no hay situaciones inesperadas. Siempre te enfrentas a Bowser al final en el castillo y luego la princesa está en otro. Hasta en el último que ya sí que está. Es lo único inesperado a lo mejor. No tenéis por qué meter giros de guión en todo, por favor. Que os gusta demasiado. Ah, sí, claro. Situaciones inesperadas y giros de guión. Aunque no tuvo ya este sueño el gato antes. Es que Mementos es muy largo, tío. No me apetece. Se va a abrir una nueva zona y tampoco quiero ir, gato. Déjame un mes sin ir a Mementos, porfa. Que es que es muy lo mismo todo el rato. No pillamos sitio nunca últimamente, ¿eh? Necesito leer, terminar el libro que he empezado. Ah, está saltando esto automático. No están tardando mucho esta vez. Me muero de impaciencia. Han pasado dos días. He tardado un día más de lo normal porque tenía que hablar con el psicólogo. Dejarme vivir, cabrones. Se acabaron... Sí, acabaron con Okumura en un pispás. Hemos acabado ya, más de lo que tú te crees. Los ladrones fantasma deben darse prisa y encargarse de Okumura. Ya lo hemos hecho. Esta vez sí lo hemos hecho ya. De él y todas las empresas que explotan a los empleados. Pues sí, nosotros también estamos con el agua al cuello. Si te encargas de una, te encargas de todas. Es lo justo ya, no. Montar un sindicato, que os follen. Yo no estoy para limpiarle el cerebro a todos los jefes que tengáis. ¿Te puede saber por qué nos meten tanta caña? Sí, aún quedan realmente 20 días o por ahí para hacer la misión. O sea, que tantas prisas no sé para qué. Empecemos la clase. Arranquemos donde lo dejamos la vez anterior. Menos mal. Por fin. No me ha dejado saltarme sus propias clases. Me va a dejar saltarme esta. Eso me va a venir bien. Profesor Ushimaru, acuda a la sala de profesores inmediatamente, por favor. No sé de qué se trata. Será mejor que sigáis estudiando hasta que vuelva. Esa voz. Oye. ¿No era Kawakami desde megafonía? Ese comunicado no puede ser real. Se da la señal. Kawakami a veces te da tiempo libre haciendo salir a los profesores. Me ha dado primero la ventaja de cuando no está ella en clase que la suya de su propia clase. Qué raro. A lo mejor empezamos Kawakami muy tarde o algo. Pero en el original, primero nos saltamos su clase, no la de otros. Aprovechalo para leer o hacer herramientas. Sin embargo, ganarás conocimiento si eliges estudiar. Piensa bien en lo que más te conviene. Esto era un evento que en Persona 3 por lo menos ocurría de forma aleatoria. Como a... Echarte a sobar o a estudiar de verdad y cosas así. Kawakami nos ha dado este tiempo libre, así que a lo mejor que lo aprovechemos bien. ¿Cuál es el plan? ¿Leer, hacer herramientas de infiltración, sobar o estudiar por mi cuenta? Lo suyo sería terminar el libro que tenemos ahí a medias. Nos va a venir estupendo. Aunque si hubiéramos pillado sitio en el 30, me lo podemos haber hecho. Pero lo que queráis. ¿Nos dejó una clase de hacer lo que queríamos? No, en el original sí, pero en este, en el Royal, creo que no ha ocurrido todavía. Creo. No me acuerdo. Leer. Vamos a leer. Terminaron el review y bla, 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 bla. Maestro Spadachín. Un corazón que cree en sí mismo es la verdad del busido. Oye, pregunta. ¿No tenemos libro sacado de los ladrones fantasma? El típico libro que va sobre nuestras personas. Me tenía que haber fijado. Maldito protagonista del 4, míralo ahí atrás. Anne está estudiando de verdad, qué curioso. Pensaría que estuviera con el móvil o algo, pero no. Eso es mucho texto, no sé qué está haciendo. Siempre viene bien conocer el espíritu del samurái, pero este libro parece complicado. Ya te has leído, maestro Spadachín. Seguro que entiendes mejor la determinación que hace falta para ser un maestro del budismo. Mola que tenemos ahí puestos los libros ahí para esconder que estamos leyendo, pero... A nadie le importa, no está el profesor y la gente está charlando de sus cosas. Sube, por Dios, que no quiere subir, que no me subes nada. Y creo que hacía falta Coraje 5 para algo. Pero no sé el qué. Ya, ha vuelto, no. Lo que nos hacía falta era el entendimiento 5 para Sojiro, que ya lo tenemos. Pero imagino que me haría falta Coraje 5 para la doctora o algo de eso, ¿no? ¿Puede? Me quiere sonar. Ya, ha vuelto. ¿En serio no saben ni quién me ha llamado? Bueno, continuamos con la clase. Uf, por poco. Pero hemos aprovechado bien el tiempo libre. ¿Cómo conseguimos más Coraje? No sé, tenemos que irnos... A lo mejor a los dardos y en lugar de lanzarlos a la Diana, intentar lanzárnoslos hacia nosotros mismos o algo así. A ver si subimos, porque... Los dardos y fantasmas se han cagado, tíos, que ha pasado un día de más. Veros a la mierda a todos. Yo también he apuntado a Kumura, espero que se den prisa en solucionarlo. Yo he oído que es corrupto hasta la médula. Si el que necesita que despierta en su corazón es él. El consejo directivo le está apretando las tuercas al vicedirector. El vicedirector se le llega a ver en algún momento porque no me suena su cara. En serio, hay algo del vicedirector que no me gusta un pelo. Y no recordaba yo que la gente hablara tanto del vicedirector. ¿Quién es el vicedirector? ¿Será parte de la trama? Y ahora esperar, como siempre. Pero nada de hacer el vago, hay que aprovechar el tiempo y que lo digas, gato. Yo estaba pensando lo mismo, pero antes... Gente quiere quedar, parece que esta vez no quiere quedar el loquero. Pero tenemos que recuperar las buenas costumbres. Antes de nada. Darme refrescos. Que me he quedado sin. El último palacio ha sido duro. ¿Vosotros tenéis algo nuevo? Oye, pero si tú fueras un ladrón fantasma, ¿quién sería tu objetivo? Es complicado. A fin de cuentas no tengo madera de héroe. Ajá, puede que tengas razón. Si un ladrón fantasma debe ser duro. Solo escuchar las solicitudes tiene que ser agotador. Da igual, tenemos a un esclavo que nos lee las solicitudes y lleva el foro. Y aún así le maltratamos psicológicamente. Y aún se merece más. ¡Eh! Sí que está Maruki. No me ha hablado, pero sí que está para quedar. Y Makoto sube. Y Yusuke y Ian quieren quedar también. Ian sube. Y Futaba quiere quedar. Y Futaba sube. Y Takemi sube también. Y su padre en bicicleta. Quieren quedar todos. Tenemos que sacar personas para los distintos enlaces sociales. Yo priorizaría Equipo y Maruki. Y tengo que ver qué enlace tiene Maruki. Pero voy a comprar los refrescos primero porque se me estaba olvidando ya. Es más, voy a vender los objetos. Maruki debería tener prioridad porque es importante y en noviembre se iba o algo así. Es 23 de septiembre, va a haber que apretar el culo para quedar con ese mamarracho. Yo. Ok. Me debería estar agradecido. 72.000 solo. Bueno, me vuelvo a poner por encima de 800.000, pero aún así me parece poco dinero. Dame más. Queda un mes y una semana para Maruki y es... Y por historias, cómo se ha desbloqueado. Espero que dé tiempo. Tendríamos que quedar con Maruki por mucho que me pese no poder quedar con la gente del equipo que también es súper importante. Ah, ¿dónde tengo que comprar refrescos en Jongen? No, perdón, que aquí no he terminado de comprar refrescos. Recreativos. Maruki es consejero, creo que sí, pero voy a comprarlo todo de todas formas por si acaso. ¿Por qué hay tanta gente para hablar por aquí? ¿Cómo que quiere jugar a esto? Estaba haciendo la investigación ese del tío que usa trampas en el juego este que a nadie le importaba y lo había olvidado. Yo ahora estoy con Goonabout, así que no me molestes. Oye, ¿ya has cambiado o qué? No me coge el billete de mil yenes. Ah, esta es la mía, el tramposo se ha puesto a jugar. Oye, corre, tráeme cambio. Déjame jugar. ¿El tramposo? Voy a hacer lo rápido que le den el tramposo. Encontraron su verdadero nombre en una red social y la gente está que trina. Creo que se llama... no me pienso acordar, así que me da igual leerlo. Ese amón tiene 40 tacos y ni trabaja ni nada. Bueno, voy a aplastar a Nejime y me voy a convertir en un héroe. Pues no veo que estés ganando, precisamente. Cierra el rico, tráeme el cambio y ya está. Por si usas chetos, ¿cómo quieres ganar, gilipollas? Oh, Dios, sí. Hay que ir a por el tío este cuyo nombre no me importa. Maravilloso. Compremos más refrescos. Hola Futaba, pues debería quedar contigo, pero no puedo. Necesito comprar refrescos. Y quedar con el loquero, para que me dé un zumo de manzana o no sé qué. Sí, en Shinjuku hay, en el otro barrio hay, y en el barrio nuevo hay, y en el barrio de la electrónica y todo eso hay. Y las películas, vamos, ya no sé ni qué pondrán, la verdad. Todavía están con Sara Emos, macho, ninguna película dura tanto tiempo en taquillas. Nada más que hasta esta película quito el rato, yo creo. A lo mejor hasta que no la veo no la cambio. Si no recuerdo mal, aquí había dos máquinas, ¿no? Guay. Nos dejamos el dinero nada más que en refresco, pero merece la pena. Kichijoji. Oye, a ver si está el tío que me pide intercambios extraños. Aunque desde que me adelanté y supe lo que me iba a pedir la siguiente vez, no he vuelto a aparecer. Hombre, menos mal. Estos ladrones fantasmas ya no son una simple moda, es una fiebre. Puerto, ¿sabes que Halloween está a la vuelta de la esquina, no, chaval? Sí, estamos en ello ya. Bueno, en el juego un poco... todavía no, pero sí. Los disfraces de esos ladrones fantasmas son los más vendidos en la guerra de marketing de Halloween. Esta vez quiero que me traigas algo moderno, una máscara de ladrón. A cambio te daré lo que sea eso. No lo tengo, ¿verdad? No tengo ni la más mínima idea de dónde lo venderán, pero ya que estoy aquí... Dame drogas, 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 muchas drogas. Todo lo que tengas de magia. Y esto también. Todo lo de magia. Será por dinero. Ya vuelvo a estar en 800.000 otra vez. Me gusta demasiado gastar. Ah, que puedo comprar tres de estos. Adelante. Todo sea por... Por la persona esta, joder. Por... Joder. Por Kaguya Picaro. ¿Dónde lo venden? En Rocinante Sports Shop. Rocinante. Eso es una... Eso es una parodia. Porque me parece que hay una cadena comercial en Japón que es Quijote. Así que, curioso. ¿Dónde pijo está eso? En el subsuelo. Vamos. No me había fijado que se llamaba Rocinante. Voy a golimmear. ¿Se entraba por aquí? Voy a suponer que sí. Podría haber ido directo, pero no. No veo que ponga Rocinante en ningún lado. No. No, esto es Proximo Ash. Esto no es Rocinante. ¿Hay alguna otra tienda de deportes por aquí? Voy a... Esto es el supermercado, yo creo. Tienda Taiso. Nada, aquí no es. Qué susto. Pensaba que era la loca. No es la loca. Entonces no hace falta escucharles. Perdonan. No puedo quedar. Estoy buscando... No sé lo que estoy buscando, la verdad. No, esto es cosmética. ¿Alguien sabe dónde está la tienda esa? Porque en el subsuelo, la del subsuelo no es. O me la he saltado. Y qué raro que no me haya fijado en ese nombre antes. Si lo pone el nombre y se distingue. Aquí no puede ser. Me hubiera dado cuenta. Aquí, en el centro comercial subterráneo no está. ¿Sabéis dónde es el sitio ese? No hay una tienda... Hay una tienda de deportes a lo mejor en... No, en Akihabara, en... En... Kichiyoji. O algo. Voy a ir así. Voy a ir mientras a... O a Akihabara. De verdad. Que a lo mejor aquí es donde está la tienda esa. A comprar los refrescos. Que me faltan. Y me fijaré si hay alguna tienda extraña de eso. Ah, por cierto. Hay cosas que no hemos hecho en Akihabara. ¿Bim Bam Burger ha quebrado? Ah, pensaba que... Con lo que me gustaba. No te preocupes, iremos a verte... A el delantal de Alicia. Aquello es el paraíso para tíos como nosotros. ¡Guau, qué asco! ¿Quién coño eres tú, baboso? Vaya, dura por fuera y dura por dentro. ¿Por qué me clase tan rápido el corazón? No, pero tenía que haber... Estas solían vender publicidad de la tienda esta... ¿Cómo se llame? ¿Dónde está la entrada? Aquí. Es que es raro. Solía haber una de estas... Cafetería de sirvientas estas que tanto les gustan en Japón. Está en Shibuya, en la calle central. O sea, ¿dónde estoy? El problema es... Tienda de productos otaku. Pasando. Arcade, no. Hay demasiados carteles. ¿Cómo la gente puede leer nada? Ah... Tiene que ser aquí. No, tienda de juegos retro. Oye, ¿tenéis algo que me suba coraje? Es una tienda de juegos retro. Así, ah... Esta postal de premio y esta contraseña. ¡Hala! Te has pasado Star for Neus. Sí, había que machacar mucho el botón. Es el primer juego que incluyó el fuego rápido en el que desató la locura de las puntuaciones máximas. Sí, la gente se rompió a los sesos estudiando mecánica y secretos para batir los récords ajenos. Este juego que es en toda la base de los juegos de disparos es una obra maestra. Me quedan algunos premios antiguos que puedo cambiarte por la postal. ¡Yuhu! Lo siento, emocionado. Sin darme cuenta de algún juego que quieras probar. Sí, por favor. ¿Qué tenemos? Punch. Ouch. No out. Encanto. El encanto de un competidor. No esperaba que me subiera encanto, precisamente. Un juego que me da más amabilidad. No lo necesito. Coraje. Gracias. Comprar. Y destreza. ¡Uh! Juego de golf. Magnífico. Me encanta. Gracias. Espero que disfrute jugando. Podría haberlos comprado a todos, pero que le den. Ah, coño. Yo había venido por los refrescos y a buscar la tienda esa de deportes. No, esto no es. ¿Salsa rancia? No, gracias. ¿Dónde dicen que...? ¿Dónde decís que está la tienda esa? ¿Por qué no me suenan ser aquí? ¿Tú qué eres? Piezas de máquina. ¡Oh! Bienvenido. Tenemos todo tipo de artículos de primera, pero eso los con cuidado, ¿vale? Puedo comprar... Ah, no. Ah, qué lástima. Quería ver si tenían algo, a lo mejor, para montar figuritas como en el 4. Digo, no recordaba esto, pero claro, a lo mejor será aquí. Ah, estos son... Ya que estoy en los recreativos, mientras... Intentar aclararme dónde está... Hola, chiquillo. Los recreativos son un antonomio que si nadie juega a algún avao. ¿Tú has venido a eso? No creo. Tienes pinta de jugar fatal. Cállate, chiquillo. Mira cómo juego. A la máquina del gancho. Vaya, un muñeco del Big Bang. Vamos a conseguirlo antes de que lo descatalogen por la mala publicidad y eso. ¿Estás listo ya? No tengo que darle a nada, esto es automático. Este es el momento crucial. Cuidado, cuidado. Mientras tengo los mensajes del móvil ahí, ignorándolo. Y esta es la canción de Younes, sí. ¿Veis? Los ganchos estos no tienen fuerza. Lo raro fue que lo consiguiéramos la primera vez. A seguir tirando hasta que el gato no me deje tirar más. Vamos a pasar esto rápido. Gracias porque siempre igual. Uy, casi. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Esto depende de la proficiencia? Bueno, destreza. Es todo casualidad y ya está. Ahí dejémoslo estar. Qué guay has conseguido el premio. Pero oye, va bien la cosa. Un muñeco de Big Bang, ¿eh? Coloca la actualización cuando volvamos. Sí, ya. Pero a lo mejor no sé si queremos que nos asocien con el muñeco del Big Bang. Además, yo siempre era más de Will Duck. Pero bueno. Mucha gente quiere quedar, pero tengo que ir al psicólogo de nuevo. ¿Alguien sabe seguro dónde está esa tienda? Hemos dicho... Ah, no, es que habéis dicho en Shibuya. No he visto la lotería tampoco, ¿no? Estoy en Akiabara. Y no he comprado los refrescos al final. Maldita sea. Ah, eran aquí, no ahí. ¿Ves? Esta es la buena. Pero tenía que haber otra máquina más. Hace tiempo que no hacíamos la ruta de las máquinas. Langosta con mayo... No, gracias. Esta es la buena. 30 PS no es nada. No sé para qué se molestan. Vale. En Shibuya entonces. Ya... Que luego a lo mejor se me olvida cambiarle el objeto, pero bueno. Veamos la lotería. A lo mejor podemos ser un poquito más ricos aún. En este sorteo, ¿su número? ¡Enhorabuena! Ha ganado 2.000 yenes. Menos que normalmente. ¡Toma! Voy a gastarme 5.000 en comprar otro. O 3.000. He salido perdiendo 1.000, ¿no? Entonces he ganado más. Más que los 1.000 clásicos. Pero eso no es ganar, cabrones. Hay que volver el día 30. Y ahora vamos a rascar. Y nada más que rascar. Porque nunca toca. ¡Magnífico! Todo es el apellido de Milhouse. Ahora sí. Tienda deportiva. Y... Y no me había fijado. ¿Sabéis qué voy a hacer también? Bueno, no. Espera. 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 Esto voy a hacer también. Foto. Pero aparte. Voy a mandar a la mierda al ratón. No me gustaba la serie. No somos mucho de ratones. El gato solía saltar hacia la pantalla de la televisión. Así que... Quiero sacar algo que me dé algo que me interese. Tensión cautivadora. 31. Domina la persuasión. ¿Cómo? ¿Qué quieren decir con persuasión? Puede ser encanto o entendimiento. A lo mejor esto es encanto. Pero es que esto es el encanto de la vida. Y habla de amor y pasión. También tiene que ser encanto. Y esto es bondad que es entendimiento. Y esto es tensión cautivadora. ¿Esta tal vez? No lo sé. Suena que puede ser alguna de las dos que necesito. Quién sabe. ¿Algún libro nuevo? Tengo que ir a la biblioteca de clase también. Tenemos que hacer mucho mantenimiento, macho. Hoy vamos a hacer las tontunas diarias. Vale. Leamos los carteles que nunca me fijó. Esto no es. Esto es el Big Bang. No parece estar tan cerrado como dice la gente. 777. ¿Será esto? Hola. ¿Aquí qué vendéis? Esto es una farmacia. En la calle central. Lo único que sé de deportes en esta calle es el gimnasio. Pero eso no es una tienda. Es un gimnasio. Y es el Protein Lovers. O sea que no. Esto es una tienda de ropa. Que ni siquiera podemos entrar. Si Buya no puede ser. O sea. O sea. Me sorprendería si Buya lo conozco. Vamos. O sea. No recuerdo ninguna tienda de deportes. Vamos a ver qué peli hay. Puede estar en... Puede estar en... En el sitio nuevo. Todavía está el miserable... Quita, quita. Me estoy gastando dinero en el metro y eso no me gusta. Es el Kichiyoji. Voy a probar a ver. ¿Podemos ir al banco? Es un banco. Siempre he preguntado por qué se llaman así. Vale. O sea que no. ¡Uy! Tienda de chuches. ¿El especial de Kichiyoji? Dorayaki con castañas y pasta de judías. Pero si parece una hamburguesa. Tienda de sombreros. ¿Por qué no podemos comprar sombreros para el equipo? Hace falta sombreros. Bla, 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 bla. No me dejan comprar en ninguna. Móviles. Esto es... Ropa de segunda mano. Esto no es. Uh, helados. Udon. Creí que exploré bien el primer día, pero... No vi... La tienda esta. Y mucho menos que se llamara... ¿Cómo se llama? ¡Ey! Que se me habían olvidado comprar estos. Casi la lío. Hace falta más refrescos. Karaoke no entiendo cómo no podemos venir aquí con el grupo para tener eventos. Pero bueno. Si no, voy a pasar, pero vamos. Me esconden al rocinante. Tienda de discos. Música. El club de jazz. Para disfrutar de jazz alternativo. Que no tiene sentido nada. Y estos son todos restaurantes. O sea, que no... Yo creo que me habéis engañado. No, la tienda esa no existe. Ni siquiera recuerdo lo que me pedía. Espérate. Máscara de ladrón. Preguntarle a San Google. Voy a... Buscar dónde se consigue la máscara de ladrón. Rocinante está en... La calle central de Sibuya. No. Acabó de estar. Calle principal. Me he vuelto loco. No está en el subterráneo ni nada. ¿Sabéis dónde? Porque esto es la crepería. Esto es no sé qué mierda rara de viajes. Ah, no. Es un karaoke. Pero si pone no sé qué resource. Y aquí no está. Y en la calle lateral a lo mejor. No puedo interactuar con nada. Está nada más que esto. No vaya a ser... Esto que está cerrado. ¿La tienda que está cerca del cine? Esta es una farmacia. Esto es una farmacia. Y esto... Es la entrada al subterráneo. Y esto... Es una tienda de ofertas. Sí que se llama Rocinante. Qué desgraciados. Pensaba que alguien dijo que era una tienda deportiva. Y esto es de ofertas. Pero vamos, que lo mismo... Es aquí. Si me decís... Si veréis a ver dónde es y me decís... La tienda donde se compran los nutrientes para las plantas... No hubiera sabido. Pero claro, Rocinante. No me fijé en el nombre. Qué curioso. Todo este tiempo este era Rocinante y no lo sabía. ¿Qué hace esto? Anular manipulación. No me importa. Tampoco es nada bueno. Caja de palitos con varios sabores. Esto a lo mejor es para Yusuke. Nunca me fijo en el nombre de la tienda. Es la tienda de los nutrientes. Nada más. Hay algo interesante aquí. No realmente. Estas dos son para Ryuji. Como regalo. Esto es una postal con un aviso que es como lo de los ladrones fantasmas. ¿Sabes a quién le puede gustar? Al tonto lava. A... ¿Cómo se llame? Sí. El detective. Ya sabéis a quién me refiero. Vale. Eso es todo. Voy a cambiar la cosa de cambiar. Y siento que se me olvida algo. Sacar personas. Que era lo que habíamos venido. Literalmente. Ver los enlaces sociales. Eso. Tengo la movida rara. No me lo puedo creer. ¿De verdad me ha salido la máscara del ladrón? Me lo cambias por... Sí. No sé lo que hace, pero sí. ¿Quieres más cosas? Dame más cosas. Ha sido un buen rato. Espero poder negociar pronto contigo. Ok. Ya nos volveremos a ver. Pero eso no es lo que quería tu chiquillo. Raro. Que hace mucho que no estabas. Tengo que ir a la biblioteca también. Madre mía. No damos abasto hoy. No vamos a hacer nada. He leído el libro. Gracias por devolver. Zorro el forajido. ¿Lo hemos llegado a leer? Aquí están todos los libros que puedes sacar. Cazulú. Alguna de estas cosas no me encaja. La barriera seductora. Vale. Carmen. Zorro el forajido sí que lo hemos terminado de leer. Gracias a Dios. Porque no estaba seguro. La historia de Carmen. Por personas y eso. El pícaro de Goemon y Shikawa. La papisa de Johanna. Y luego antes de llegar a Milady. Que es la persona de... Que es la persona de... De esta de... De Fuka. Random Cazulu por ahí. Goemon nos da coraje. Lo cual es bueno. Carmen nos da encanto. Que es lo suyo. Es la persona de Anne. Johanna da gentileza. Y no sé yo si... Makoto da mucha gentileza. Y su Denli Cazulu. Y Milady me da... Ser más hábil. Define ser más hábil. A lo mejor me sube varias cosas. Lo dudo. Me da la destreza en todo caso. Deberíamos seguir el orden. La verdad. Pero Goemon nos da ventaja que queremos. Pero hay que seguir el orden. También podemos sacar a Cazulu de forma aleatoria. Por curiosidad. Pero deberíamos ir al orden de las personas. Para no hacerles el feo a la gente. Ya que tenemos el nuestro. El de Captain Kid. El del gato. ¿Qué hacemos? ¿Qué sacamos? La persona de Futaba se llama Renekonokrimokon. ¡Ah! Es por Futaba. Había olvidado que Futaba tiene persona siquiera. Como es un ovni. Y es el no cronomikon porque lo dice ella. Porque es un ovni. Ya, 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 ya. No lo había asociado. Que esto es por Futaba. La madre. Como no participa en el equipo. Y tampoco nos da muchos bufos. Que digamos. Que le hace mucho escurrir el bulto. No lo había ni asociado. Vayamos por orden. Habrá que leer esto si queremos acceder luego al nuevo libro. No pasa nada. Así que la vellina seductora, eh. Parece interesante. Pero esta vez sí que tenemos que acordarnos de cambiar el libro. A veces aparece en el ataque del final. Ah, Makoto. ¿Tú también quieres quedar? Sí, no. Pero es que tengo que ir al psicólogo. Ahora ya. Lo último, último. ¿Qué personas tengo y de qué arcanas? Luna. Luna. Fe. Luna. Oh, Dios mío. Tengo que tirar la mierda a la mitad y sacar otras, eh. Torre. ¿Quién coño es la torre? Ahorcado. Fortuna. Creo que no me vale casi ninguna, vamos. Muerte es la doctora, creo. Estrella no es el político, es otra persona, no me acuerdo quién. El político era el sol, si no recuerdo más. Tengo que, tengo que... Esto no funciona, sí. Tenemos que lidarnos de la mitad. La luna es mi sima, ya lo sé, ya. Pero la luna, por lo menos, lo que va a hacer es ciclarse. Tenemos drogas nuevas para nuestra luna. Lo primero es lo primero. Registrar. Vale, lo segundo. Entrenar a la mía. Kaguya con nivel 35, por favor. Tengo... No tengo de magia de las guays. Lástima. Pongámosle fuerza y magia, que siempre son cosas que hacen falta. Tengo seis de ellas. Tira. Como ponía regalo pensaba que sería otra cosa, vale. ¿Puedo hacer fusiones? Tenemos nivel 44. ¿Puedo librarme de dos personas que no me hagan falta y conseguir consejero? Es el consejero. Kaguya picar, no pienso sacrificarlo, gracias. Fe y fortuna. ¿Quién es fe? No, espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Vamos a aclararnos. Confidentes. Loco soy yo. El mago es el gato, que sube solo. Sacerdotisa es Makoto. Vale, necesitamos a... Yusuke es emperador. Emperador, sacerdotisa vendrían bien. Fe es la pelirroja. Pero la pelirroja solo tiene nivel 5 y no sube más nivel, o sea que eso la puedo sacrificar. La del lazo es la fe, vale. Y erofante necesito. Aunque creo que tiene otro nombre cuando las fusiones. Amantes es An. Sacerdotisa, emperador y erofante. Amantes me vendrían bien. Justicia puede. Tiene nivel 6 solamente. Hermitaño necesito, sin duda. La divina le pueden dar por donde... Nada, pasando. Fuerza, pasando. Pasando. Muerte ya tenemos, pero a lo mejor podemos pasar también. Necesitamos o grupo del... Del... Luchar. O el tontolaba este, como se llame. Mira, Kasumi. Nivel máximo, pero no me lo creo yo todavía. Consejero. Necesito consejero. Sacerdotisa, emperador y erofante y amantes, yo creo. Consejero, sacerdotisa, emperador y erofante y amantes. Y no tengo ninguna de ellas, ¿a que no? Y tengo tres huecos solamente. La estrella creo que es la del ajedrez espacial, ¿a que sí? Sí, perfecto. Fortuna es la pitonisa, pero lo creo que lo van a dar por culo. El ahorcado no sé ni quién es. Ah, el vendedor de armas, vale. Básicamente, todas las lunas que tengo, salvo esta, me sobran. Y el elefante me temo que tampoco voy a poder deshacerme de él. O sea, que puedo librarme del unicornio o me puedo librar. Del hombre polilla me puedo librar. De belfegor por ahora también, pero es un tío cagando en un váter, así que preferiría no hacerlo. Este tío se puede ir a la porra. Esta también se puede ir a la porra. Tú no te vas a ir a la porra porque eres Nicolas Cage, que si no... Y el de la estrella se puede ir a la porra, maravilloso. En sabiendo eso... Voy a hacer fusiones de forma aleatoria. De gente que no me haga falta, claro. Y si puede ser que me dé arcanas que sí que quiero. Unicornio dijimos que lo íbamos a mandar a la porra. Y a la kesis también, maravilloso. Esto literalmente no tiene nada negativo. Aparte, es una bonita serpientilla. Con traje. Por algún motivo. Puntos débiles. Uh, coste a la mitad de las habilidades nucelares. Ya tiene esta estirpe atómica de por sí. Reducir el PE va a estar bien porque además tiene más Freila, así que se lo pongo. Freila no me hace falta, ya tenemos más Freila. Samarecran voy a irlo pasando por ahí. Maracucaja puede ser bueno, pero último aliento. Esto está muy bien. Y cuando no estamos en combate también. Pero esto, recuperar PS y PE durante una emboscada también es muy bueno. ¿Qué prefiero? ¿Experiencia? Sí, experiencia porque ya tenemos ayuda vital. ¡Tírale! ¡Preciosa! Soy Ananta. El poder de la creación que ha despertado en tu interior vivirá en lo sucesivo dentro de tu máscara hasta que te tenga que fusionar. Pero por ahora, vale. Pero bueno, mira, más fusiones que al fin y al cabo es a lo que hemos venido. Hacer fusiones siempre es bueno. Uf, qué poco nivel. 44. Tenemos reina amaba, al final no la pude hacer porque se lió parda, pero me piden al ángel del infierno y no estoy de acuerdo. ¿Podemos hacer la serpientilla? Sí, pero sacrifico mi otra serpientilla y es consejero, así que no hay trato. Además, el sol no me hace falta y ahora es lo que voy a hacer. Hermitaño es Futaba. Pero me pides al elefante. Y mi elefante no se toca y al tío del váter. Hombre polilla, sin embargo, sí estoy dispuesto. Podemos sacrificar al tonto de las manos y al tío del váter o al tío del váter y al hombre polilla. La verdad es que prefiero sacrificar al hombre polilla porque no está haciendo ni el huevo. Y al tío del váter a lo mejor lo acabo sacando en el siguiente palacio porque es un tío cagando. Quiero a mi tío cagando. ¿Tú tienes electricidad por ti mismo? Nah, no. Te lo dejo así. Macionga. Mabufula. Repeler físico. Sí, sí. Repeler físico. Aunque mejido es mejido. Pero solamente es daño medio. Puedo vivir sin ello. Polilla man a tomar por saco. Aunque es una lástima porque es un hombre polilla. Soy cumbanda. Posiblemente sé tú más que al parecer. Poder exatar la furia que se esconde. No sé dónde. Sí, 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 sí. Tú dame enlaces sociales que es para lo que te quiero. Le gustan mucho los caballitos a... A Futaba aparentemente. Así que le debe gustar esto. ¿Es un caballo técnicamente? Uh, Valkiria. Que sacrifico a mi caballo. Pero la estrella se puede ir a la porra. Espérate. Esto es de fuerza. Fuerza son las dos... No las necesito ahora mismo. Reina Má. Me siguen pidiendo sacrificios que no estoy dispuesto a sacrificar. Esto es el sol. Me tengo que fijar en las arcanas. Joder. El papa... No es el papa. Es el hierofante, ¿verdad? Ay, me piden a Caguya. Cagüen. Si no puedo sacar gente del compendio, he tenido que hacer unos cuantos huecos. A lo mejor no hace falta que fusione más. Un momento. Y si no, siempre puedo sacrificar a alguien y metérselo a otra persona. Pero es que tenía que haberlo hecho antes de meter a Caguya en confinamiento. ¿Cuántos huecos tengo? Cinco huecos. Maravilloso. Con esto puedo sacar. Tengo ya... Tengo ermitaño y tengo consejero. Lo cual es bueno. Tengo muerte. Maravilloso. Tengo luna. A nadie le importa. Ahorcado. Ahorcado es la tienda de armas. Bueno, ahí está. A lo mejor este es el que me sobraría. Los demás tienen utilidad. La estrella... Tiene cierta utilidad. Vale. Me puedo caer como estoy. Saquemos del compendio. Por arcana. Solamente personas que pueda utilizar. Consejero tenemos. Fe. No hace falta. Juicio. Nada. Sol. Luna. Nada. Estrella. Tengo. Torre. No me hace falta un diablo. No recuerdo ni quién es la arcana del diablo. ¿Qué importa? Templanza. Templanza. ¿Templanza es alguien? No me acuerdo. Muerte. Tenemos. Ahorcado. Tenemos, pero no hace falta tampoco. Fuerza. No hace falta. Fortuna. Pitonisa creo que le den. Hermitaño. Tenemos. Justicia. ¿Justicia quién es? Es... Es... Es como se llame. Ya sabéis. El detective. Se me ha olvidado su nombre de verdad. Sin coñas. Carro. Ya tenemos al máximo. ¿Justicia es el tío este? Kawakami es templanza. Ajá. ¿Y justicia quién es? Amantes. Me hace falta. Sacamos a Sakimitama. Joder. Ya me libré de ella y he vuelto. ¿Qué ventajas tienes? Las he visto mejores. Uf. Oh, mira cuánto tiempo sin Ame no Uzume. Esta se ha convertido en un arma. Que tiene equipada a Jusuke todavía, posiblemente. Tampoco son muy buenas habilidades. Nada. Prefiero sacar al Sakimitama. Justicia es el pelucas. El hippie, eso. Lo puedo sacar. Creo que tengo hueco. Ah, principal beat y no está mal. Venga. Nada más tiene la boca seca. Como un gatete. El papa es el hierofante, efectivamente. Es que míralo. Ahí pone hierofante. Ahí pone papa. No es confuso en absoluto. Buen perro. Tigre. León. Cuervo. Emperador. Nos hacía falta, ¿verdad? Y sacerdotisa. Tenemos al mono. Bienvenido de nuevo, mono. Te he echado de menos. Y si todo va bien, me queda justo un hueco. Para. Sacerdotisa. Y si, ¿eh? Pero por otra parte... Ah, esta está cheta también. Venga, adelante. Será por dinero. He perdido ya 100.000 yenes en mamarrachadas. Más de 100.000 yenes. Pero bueno. Y si todo va bien, he gastado los huecos justito. Y si no, puedo sacar a alguien más. Lo cual sería mejor. Pero creo que está de todo. Perfecto. Solo tengo una luna repetida. Pero es que una luna tiene que estar 100% del tiempo. Ah, un momento. Acostarse no era lo que yo... Acostarse no es... No es irse de aquí. Sí, sí, sí. Sí, no me spoilees. Sí, sí. Sí, sí. Estoy en ello. Oigo cosas. No me pregunto qué significarán. Bueno, ahora sí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Vamos a... Por fin. Quedar con el consejero. Que tengo su persona. Y tienes que darme muchos, pero muchos puntos, ¿eh? Que el último día... No. Hoy has hecho un buen trabajo. Hoy no he hecho... Bueno, sí. Hoy he hecho muchas cosas. Pero nada que te importe demasiado. Bueno, he hecho fusiones. Ya he dado el otoño. Así que bajarán las temperaturas. Y tú te vas a ir yendo. Así que... Date prisa. ¿Hoy tienes tiempo libre? Si te parece bien, ¿podemos hablar un rato? Yo pongo los aperitivos. Bueno, vas a ponerlo de siempre. Pero tengo una serpiente. ¿Te gustan las serpientes? A todo el mundo le gustan las serpientes. Es divertido cuando mudan la piel. Y a lo mejor cuando metes la mano de no tienes que meterla y te incan ahí los colmillos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar a Maruki? Sí. Vamos a la enfermería. Adelante. Maruki está serio. Si tú lo dices. Parece que ocurrirá algo pronto. ¿Cómo? Se le ocurrirá. Parece que se le ocurrirá. A lo mejor hay alguna forma de que Maruki se lo pase bien. No he comprado nada para él. Creo que he comprado unos palitos con sabores. Mierda. Creo que no los he comprado. Seguro que le hubieran gustado por dulces y esa mierda. Caguen. No estáis en el portal. Tengo algo que podría gustarle a Maruki. Conociendo a Maruki le encargará que le encanten algo de lo que pueda sacar provecho. ¿Vitaminas? La portada de un libro. ¿Un abanico? Es un... A ver. Él nos ofrece dulces a nosotros, pero es un amante de los dulces él mismo. El llavero de la katana es útil, ¿verdad? Lo único que se me ocurre es que le puede gustar el flan. Porque es algo de picar. Porque el resto de cosas... Hombre, las vitaminas... Es para quienes no paran, pero no es específicamente él. Es útil, pero... ¿Qué queréis darle? ¿Vitaminas? ¿O el flan? Que a lo mejor es lo único. Algo que se le pueda sacar provecho. Hombre, el flan puedes convertirlo en energía para tu cuerpo. Eso es sacarle provecho. Eso es sacarle provecho. Pero... La portada del libro pone que es para mujeres tradicionales. Porque es... Diseño japonés y eso. A lo mejor hubiera sido para él bueno darle el reloj ese que le di al estúpido detective. Que dijo que era una mierda. Vamos a darle un flan. Y si no le gusta, siempre podemos estampárselo en la cara. Rollo... Yo iba a decir humor amarillo. No realmente, pero vamos, sí. Del estilo humor japonés. ¿Quieres un flan? Gracias, lo aceptaré. Qué remedio. Hijo puta, ¿no te gustan los dulces que te doy yo? El próximo dulce que me des tú, te lo voy a estampar en la cara también. Cago en... Todo lo que se menea. Tampoco tenía nada más. Si lo sé, no te regalo nada. Ah, dos puntos. Bueno, podría haber sido peor. ¿Tú eres psicólogo y le respondes eso a la gente, macho? ¿Qué huevos tienes? De verdad. Parece que no he logrado impresionar a Maruki con el regalo. O sea, que tú nos puedes dar estúpidas mierdas de dulcecicos y chicles. Y yo te doy un flan. Y me haces el feo. ¿Será posible? Parece que no he logrado impresionarle. Ya, ya, ya lo veo. Siento que el vínculo se fortalecerá. Por lo menos algo es algo. Qué remedio. Qué hijo puta. Encima que le doy cosas que llevo meses en los bolsillos guardando ahí, cogiendo yo qué sé qué. Y se queja. Bueno, cuídate. Eh, no me ha dado el SP máximo, claro. Pero no hemos quedado de verdad. No ha subido enlace. No ha avanzado la relación. Recluso, confío que no te hayas olvidado de tu tarea especial. ¿No? Ah, estaremos en la puerta. Espero que aceptes esta tarea con ganas. Quedar con ella. Nah, luego, luego. Depende de quien quiera quedar. Padre se está conformando de forma extraña últimamente. Es casi como si no tuviera sombra dentro suyo porque se ha muerto. Se ha encerrado en su despacho y tiene la voz muy apagada. Bastante con que pueda hablar. Pues se parece mucho a lo que pasó con Madrame. Esta vez no. Qué lástima. Esto es... Esta parte yo siempre lo digo. Me da igual. Todas las veces en el juego es como... Ah, hemos liberado a la sombra de quien sea. Saldrá bien. Lo habremos hecho bien. Funcionará como siempre. Saldrá todo como siempre. Y esta vez que justo no va a salir como siempre. No por motivo nuestro. Está en todo el mundo. Ah, no te preocupes que todo saldrá como siempre. Ahora es cuando decís que todo va a salir como siempre, cabrones. Cuando justo esta vez va a ser la que no va a salir como siempre. No te preocupes, Haru. Al final Madrame despertó. ¿Ah, sí? Ah, lo siento. No quería poner en duda lo que dices. Ya, pues... Nadie te ha acusado de ello. La gente actúa un poco raro cuando le roban el tesoro. Costaría mucho no preocuparse por un cambio tan repentino. Tú calla que te quedaste durmiendo un mes. Todo irá bien, Haru. No bajes la guardia. Futaba lo sabe todo eso. Esa es la culpa a Futaba si algo sale mal. Aparte, se estaba haciendo muy amiguita del psicólogo que quiere hacer cosas raras mentales y no sé yo. No bajes la guardia. Yo por si acaso vigilaría a tu padre. Y si quieres irle sacando una confesión, ya ves haciéndolo. Venga, no la asustes. Después de hablar con vosotros, me siento... Me encuentro mejor, gracias. Sí, pues... No lo dudo. No lo dudo, gato. Cuento con ello. De hecho, vamos a empezar a planificar la fiesta ya. Vendamos la piel del corrino antes de haberlo matado. ¿Tienes alguna noticia? Oh, caguacamipolleces. Hablando de caguacamipolleces, si no quedamos con ella, ¿qué no va a subir? Tenemos que enviarla a mandar la ropa. Uf. Vaya, qué día más flojo. Caguacamic queda pero no sube. Oya queda pero no sube. ¡Mísima! Y la del ajedrez espacial no está. ¿Qué hacemos? No está, bais. Vale, pero pienso mandar a limpiar a la otra, por lo menos. Espera un momento. No hay crucigramas siquiera. ¿Qué le vamos a hacer? Una vez al año no hace daño, pero aún así... Eh, podemos lavar cosas. ¿Quieres lavar cosas? Sí, ¿por qué no? Solo tengo una armadura negra. Esa armadura negra ennegrecida. ¿Cómo se ennegrece más algo que ya es negro? Tengo varias, por suerte, pero creo que no tengo muchas más, ¿eh? Oh, mira qué bien. Armaduras espaciales. Tres, pues tres. Te lo hago acá, Wakami. Yo paso. Adelante, llámala. Gracias, ¿qué hay de la colada? Sí, 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 haz la colada. No me cuentes tu vida. Coge tu dinero y hazme la colada. O por lo menos quédate al lado de la máquina esperando. Podríamos dejar la colada esperando y ya está, e irnos. Y ahora quedemos con mi muy buen amigo Mísima. ¿Por qué es lo que más me apetece hacer? Ah, estás aquí ya. ¿Hola? Ni me acuerdo qué fue lo último que hicimos en tu enlace social. Sé que fuimos a Mementos y te pegamos una patada en los cojones figurada. Pero ya después no. ¡Es increíble! El popular lanzador del fantasma ha aumentado. ¿No tienes otro tema de conversación? ¿Deportes? ¿Hobbies? ¿Idols o algo de eso, tío? Cualquier cosa menos ladrones fantasma. La fansite lo está petando. Has cumplido la solicitud que te pedí. Gracias. Si tú lo dices. Oye, me gustaría hablar contigo sobre cómo os estoy ayudando. ¿Tienes tiempo? ¿Por qué asumes que nos estás ayudando? Siento que el vínculo, etc. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Mishima? Sí, sorprendente. Ya lo sé, pero... ¿Qué remedio? Como diría mi psicólogo, qué remedio. Pues vamos a un lugar que esté cerca. Perdona, dame un momento. Era Akiyama. ¿Quién es Akiyama? Dice que quiere que vaya a verlo. ¿Quién es Akiyama? Al parecer está bastante cerca y creo que da algo serio. No deberíamos ignorarlo. ¿Puedes acompañarme? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Akiyama? ¿Nishima? Ahí está el chaval. Mira, Akiyama dice que no podrá pagarnos este mes. Y si le cubres tú, para eso están los amigos, ¿no? Podemos hacer un trato. ¿Os pago la deuda de Akiyama, pero me dejáis pegarle a mí también? ¿Amigos? ¿Cómo? ¿Que no sois amigos? No intente jugarnos la Akiyama. ¿De verdad este pringado es el amigo que te iba a ayudar? Si no tienes nada que ver con este mierda, aspídate de aquí. Nos dan la opción, vámonos. Venga, Toru. ¿Toru? Curioso nombre. Tendremos que cruzar unas amables palabras con su novia. No, por favor, te lo ruego. Perdona, pero has roto tu promesa. Le tocará saldar tu deuda y sabes a lo que me refiero. Eso te pasa por intentar jodernos. ¡Ah, qué cruel Yuta! Akiyama. Oye, Cés, corre. Voy para allá. De aquí no me muevo. Tú también deberías huir. ¿Qué piensas hacer? ¿Dónde está la opción de pieza en polvorosa? No me cae bien ni Akiyama ni el otro. Dejémoslos. A su suerte. Aparte, llevamos como 700.000 yenes en el bolsillo. O sea, yo no me quedo aquí. Claro que conocemos a un Yakuza. O sea, que... Si nos tocan, podemos pedirle un favor. Ex-Yakuza, pero para el caso. ¿Qué piensas hacer? Ajá, no estoy seguro, pero no pienso dejar tirado a Akiyama. No está tirado, está más bien de cuclillas. Tengo una idea, es arriesgada, pero podría funcionar. Voy a decir, si me pasa algo, cuida de Akiyama. ¿Qué quieres que te pase como para que tenga que cuidar yo de Akiyama y por qué voy a cuidar de Akiyama? No lo conozco de nada, tú apenas lo conoces de nada tampoco. Buenas, colegas. Mierda, me he mordido la lengua. Tío, eres lo peor. ¿Qué? ¿Sigues aquí? Corre, imbécil. Esto más os vale quitarle las manos de encima a Akiyama. He grabado la conversación. No, tío, no enseñas el móvil así, por favor. ¿Eh? Si hacéis algo a Akiyama o a su novia, se lo enviaré a la policía. Y que ni se os pase por la cabeza romperme el móvil. Todo se guarda automáticamente en la nube. Os pago la deuda de Akiyama y le podemos pegar también a Mishima, por fa. Oye, ¿qué hacemos? No pasará nada, la policía no me va a ver un dedo por una grabación de mierda. ¿Por qué no vuelves a casa con tus chicas de anime? No tenemos tiempo para un inútil como el tubo. Tío, dejar de llamar inútil a todo el mundo, que ya está cogido el mote. Pierde su valor cuando lo usáis tan a la ligera. ¿Te vas a quedar callado? Cree en ti. Los perdedores son ellos. Cree en ti mismo, pero yo miro desde al lado. Cree en ti mismo, pero yo en ti no creo. Oye, Cees, tienes razón. Sí, sí, adelante, a por ellos. Ataca. ¿Eh? Mira, ya sé que sois unos malotes. ¿No estáis seguros de que queréis ir a la cárcel por ser comejante tontería con este vídeo? Pensaba que lo había grabado en audio. Y vuestros antecedentes no os van a dejar marchar. ¿Cómo lo sabes? Ya eso es lo de menos, soltar a Kiyama y estaremos en paz. Y si cumplís vuestra palabra borraré el vídeo, tanto en el móvil como en la nube. ¿Los borrarás ahora? No. Pero Yuta. Vale, he tenido suficiente. Tío, pensaba que me iba a dar un ataque. Todos habrían ido al garete si no hubieran cedido. Si es que soy un pringao. Sí que lo eres, sí, sin duda. Has estado muy guay. Espera, ¿estabas actuando? No dejemos que se le suba la cabeza tampoco. Es Mishima. Mishima siempre quiere subir de nivel gratis. Sí, eres un pringao. Joder, encima me da puntos y todo. De verdad que eres un pringao. Y eso es que al principio me mordió la lengua. Pero a mí Tokiagra me siento un gran alivio. ¿Porque te has meado encima? Tengo tantas experiencias con matones que me olía... Que ellos habían detenido al menos una vez. Por cierto, gracias por cubrirme las espaldas. Sí, no hemos sacado ni las manos de los bolsillos durante toda la escena, macho. La escena esta que está en tensión. Te íbamos a defender tan fuerte que no hemos sacado ni las manos de los bolsillos. Hay que acabar con las injusticias. Al fin lo entiendo. Ese es el sentimiento que me llevó a ayudaros en un principio. No estoy yo seguro. Creo que querías más sentirte útil que otra cosa. Por eso os creí la fansite. Para asegurarme de que nadie tuviera que pasar por lo mismo. Mishima parece muy motivado. ¿Queréis darme alguna ventaja? Que eres Mishima. Que eres un pringao. Dame ventajas. ¿Para qué te tenemos aquí si no nos das ventajas? Aquí ya me estás bien, tendora del pulpo. Mishima, ¿por qué me has ayudado? Porque tú me has llamado, jabrón. Me has puesto en compromiso. ¿Eh? No tenías por qué meterte. Me has llamado tú. Lo siento. Como parecías estar en problemas, decidí enfrentarme a ellos. ¿Con qué era eso? En cualquier caso, puedes caminar. Llevamos una ambulancia. No seas exagerado también. Tú también, macho. Estoy bien. Vete. Vale. Vamos, polleces. Nos vemos. Es triste que te haya que ayudar Mishima, sí. ¿Qué? ¿Quieres darme alguna ventaja mejor que nada? Ah, polleces, lo siento. ¿Te viene bien a hablar ahora? Me está entrando el pánico. Estoy temblando. Necesito hablar con alguien. Ah, tío. Oye, no me pasará nada. ¿No? ¿Y si me han seguido? Eso suena mucho a problema tuyo, no mío. Haberlo pensado antes de meterte. La réplica es para defenderme y mi sistema de seguridad es de lo mejor. Estoy a salvo, ¿no? Lo harás bien. Creo que esto es más como estarás bien. Tranquilo. Tú puedes. Y si no, coge un bate de béisbol o algo y defiende tu propiedad. De todas formas, con una réplica de estas de bólicas, si disparas a los ojos también jode. Tranquilo. Vale, respira, respira hondo. Creo que está funcionando. En fin, estoy agotado. Me encantaría descansar, pero tengo que investigar a esos tipos. Tío, haz lo que quieras con tu tiempo. Uf, y me queda reclado la fans ahí. Creo que hoy no duermo. Si no duermes tú me parece correcto, pero tampoco me hagas no dormir a mí con tus charlas. Vamos cortando. Ajá, gracias por escucharme. Vale, nos vemos. Maravilloso. Ni siquiera me ha dado puntos durante la llamada. ¿Sabes posible? Gracias por la espera. Aquí tienes dos chalecos de camuflaje para tíos y chaleco viejo de camuflaje también para tíos. No había ropa para mujeres en la empresa esta. Muy sexista. La explotación no conoce de género. Maldito tío de las hamburguesas. Además, trabajan tías en tu establecimiento, ¿no? Bueno, da igual. De acuerdo, hasta luego. Eso es machismo. La explotación tiene que ser igualitaria, maldita sea. Se han perdido los viejos principios. Uy, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Voy a leer... Tengo dos opciones. O puedo leerme el libro de la... El libro de la persona de Anne y dejármelo leído ya. O leer el libro de los dardos, por si alguna vez vamos a los dardos, que hace tiempo que no vamos. Tenemos libro de dardos o... Factorización. No, gracias. Anda, aumenta la eficacia al estudiar, aunque ya no vale para nada. La bailarina seductora. Ambos lo podemos leer de una. Podemos leer a Anne o podemos leer dardos. Ambas cosas son útiles, porque con Anne podemos sacar el libro que sí que nos sube la estadística que queremos. Y con los dardos... ¿Dardos? Podemos hacer cosas raras cuando jugamos a los dardos. Que no jugamos nunca, pero... Y si, si, si. Los dardos. Técnicas que escriben jugador profesional. Vamos para allá. Yo creo que es un deporte más de práctica que no de teoría, pero... Encuentra la postura que te dé más estabilidad. ¿Hay algún esquema? ¿Un gráfico? Es verdad, es imposible apuntar bien si no mantienes la postura adecuada. ¿Cuál es la postura adecuada? Me gustaría más saberlo. ¿Eso es todo? ¿Eso son todos los consejos? Ya te has acabado de otros avanzados. ¿Has aprendido consejos para jugar a los dardos? Seguro que no es tan sencillo como parece, ¿eh? No obstante, no basta con la teoría. Hay que pasar a practicar... Hay que pasar a la práctica y jugar alguna vez. Ya lo sé, tengo que ir algún día. ¿Podemos utilizar el tercer ojo para jugar a los dardos? A lo mejor podemos tirar con el ojo del culo. Esto aumentará la concentración antes de tirar un dardo. Mira, eso es bueno porque... Es complicado, macho. Para tirar en el jugo este. ¡Uy, ya casi estamos en la estación! ¡Qué bien has empleado el tiempo! Puede ser bueno. El otoño es para comer. Para el arte. Para leer. Ajá. Las tiendas buscan cualquier petexto para traer clientes. Y más en esta estación. ¿En otoño? La gente más hace vender en verano y eso. Y en Navidad. Y en Halloween. A lo mejor se refiere a Halloween. Y en Día de Acción de Gracias. Pascua. La gente vende en cualquier momento. También se dice que es la estación ideal para hacer deporte. Hace tiempo el béisbol era el deporte nacional. Pero hoy en día la gente prefiere el fútbol. Ah, sí. Yo pensaba que sigue siendo el béisbol el deporte nacional japonés. Como sabéis, los balones de fútbol suelen ser de color blanco y negro. Muy bien, pues. Después de echar un vistazo a esta imagen. Es un balón, efectivamente. ¿Cuántos parches blancos y cuántos parches negros hay en un balón de fútbol? ¿Esto entra en el examen? ¿Por qué? 30 blancos y 5 negros. 20 blancos y 12 negros. Va variando. La respuesta correcta es a quién coño le importa. A ver, realmente no hay ninguna forma reglamentaria real de un valor, ¿verdad? O sea, distintos torneos tienen distintos diseños del balón. En realidad, pero... Pongamos esta. ¿La gente opina qué? Esta. 5 negros es imposible, son demasiado pocos. Esto puede ser, no veo por qué no. Pero claro, hay distintos sonidos realmente... Realmente... La forma esa del valor no es obligatorio que tenga esa forma, pero vale, sí. Eso es. Este valor se compone de 12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos. Tiene un total de 32. Y... Por cierto, los balones de fútbol antes eran de un solo color y no tenían por qué tener los hexágonos ni los pentágonos. Eso literalmente no influye en nada. Hay distintos diseños de balones. Los cambiaron a blanco y negro para que se viera mejor en la tele, o eso tengo entendido. Antes me parece que la pregunta era por qué le cambiaron el color o algo de eso. Por lo de la televisión, para que vieran mejor en cámara y se distinguieran con el verde del campo. Pero en casi todos los torneos tienen distintos diseños del balón, para que se distinga porque es su torneo y eso. La televisión se veía en blanco y negro cuando empezaron a emitir los partidos en Europa. Y el contraste entre blanco y negro creo que es un buen diseño. ¿Tú qué opinas? No está mal. 7 de 10. Bien. Decente. Formas geométricas y tal. Guay. Estupendo. Vaya, ¿en serio? Puedes parecer listo y todo, ¿no crees? Vaya, debe ser un genio para haber contestado. ¿Cuántos parches tiene una bola de fútbol? Un diseño que me llama la atención es el de la Moonburger, que usa un huevo como luna. ¿Usa solo la yema? He oído los malos rumores que circulan un suelo como Ura Foods, pero cuando el hambre aprieta... ¿De verdad que como ella come hamburguesas? Este es importante. Eso ya lo juzgaremos nosotros. Parece que esta entrada la ha subido alguien del sector financiero y la banca. Nuestro objetivo es un tipo que nunca devuelve los préstamos. Y podría estar metido en alguna banda de crimen organizado. Puede ser peligroso. ¿Cómo de peligroso? Bueno, interesante. ¿Crimen organizado? No hemos dado una clase útil en todo el juego, macho. Pero ninguna. No que yo recuerde. De hecho, no me acuerdo de este trimestre porque hemos estudiado balones de fútbol y tontunas. Es peligroso, guay. ¿Verdad? Hasta la policía parece tener problemas para atraparlo. No deja de cambiar de nombre y de aspecto para evitarlos. El nombre de las cien caras no está mal, ¿eh? Según una entrada ahora usa el nombre de Fumio Akitsu. Me he adelantado y he publicado una visión en el foro. ¿Pasa algo? Pues da igual. Se ha pan comido para Fuemisima. Pues ahora, ponte a hacerlo. Venga, que yo te vea. Vaya, esta info es muy buena. Está para Mishima. Hay que decidir... Escondite si vamos a por él o no. Luego, luego. No te preocupes. Ya iremos. Hoy, sin embargo... Un mensaje de Ico. Adiós. Hay cosas importantes que hacer. Ahora sí quiere subir al doctor. El doctor tiene pinta de que quiere quedar todos los días. Hay que apretar el culo, como ya digo, con él. Y más gente quiere quedar, pero mucho, me temo, que tenemos que quedar con el loquero. Quedemos con él. Literalmente no pienso... No hay más opciones. Hay que subir ese enlace social. Mil gracias por lo del otro día. Nuestras conversaciones me ayudan a avanzar en la... Me ayudarán a avanzar en la investigación. ¿Te importa ayudarme hoy también? Venga, sí, pero rápido que... Me desgastas a la persona de tanto quedar. Déjame quedar con otra gente también alguna vez. Vamos. Gracias, qué ganas. Nos vemos en la enfermería. Va a trabajar por una vez en su vida. Que se ha tirado tres meses sin hacer nada, cabrón. Venga, empecemos. El tema de hoy es cómo no rechazar regalos que te hacen. Me gustaría saber qué piensas de los ladrones fantasma de corazones. Que ese nombre es una castaña. Y no es el nombre que tienen. Los que roban los deseos de los delincuentes y los obligan a confesar. O sea, que robar deseos sí que lo pones entre comillas. Pero lo de los corazones, no. Sé que parece mentira, pero me resultan interesantes académicamente hablando. ¿Cuánto entusiasmo? ¿Importan acaso? ¿Eres un admirador suyo? Como todos los que conocemos. Esta escena tapaisa al prota. ¿Eres admirador suyo? ¿Quieres un autógrafo? ¡Uh, era la buena! Bueno, se podría decir que sí. Me encantaría sentarme y charlar con uno de ellos. O con todos nosotros. Creo que has estado con todos. Es como si el trabajo de los ladrones fantasma compartiera los principios de mi investigación. Por eso he decidido analizarlos según mi propio punto de vista. Por ejemplo, en cuanto a sus métodos, según los anísos que envían y su modus operandi, se basa en robar deseos. Falta Fuka. Es verdad, Fuka no ha venido nunca. Ya vendrá. Creo que ha venido hasta... Confutaba habló en el restaurante, en el bar. Y creo que Yusuke llegó a preguntar por él y creo que llegó a venir. ¿Cómo es posible? ¿Se te ocurre algo, polleces? ¿De qué estamos hablando, perdón? Robar deseos, sí. Ni idea. ¿Los eliminan? ¿Y a ti, Maruki? ¿Tú qué piensas? ¿Le vamos a hacer...? ¿Le vamos a devolver la pelota a él? Vamos a iconalizarle a él. Llevemos las riendas de la conversación. Bueno, ¿tú qué opinas? Míralo y encima se cruza el hijo perra. Lo iba a hacer yo. Y así, bueno, ¿tú qué piensas? Y el tío cambia la postura también. Respondes a una pregunta que no repregunta, ¿eh? No es normal en ti, pero a ver, no sé, es la primera que me dan la opción. Bueno, supongo que si hubiera algún reemplazo material para esos deseos, sí... Puede ser, ¿te acuerdas de la historia de las galletas? Es una prueba, sí. En un experimento, el hambre cambió la forma en la que la gente saboreaba las galletas. Creo que podemos analizarlo de la misma forma. Ah, sí, el experimento ese que yo dije que es al contrario. No es algo de fácil percepción, pero los deseos afectan muy notablemente a nuestra cognición. Es decir, si desaparece el hambre, el deseo, la percepción cognitiva, vuelve a la normalidad. Y la gente se muere de hambre, porque si desaparece el sentimiento de hambre, la gente no necesitaría... No sentiría la necesidad de comer, lo cual sí que es necesario para el organismo. ¿No ves el fallo en tu...? ¿Te recuerda algo? ¿Un despertar? Puntos suspensivos. ¿Un despertar? Así es, el despertar de los ladrones fantasma. En eso se basa mi teoría. Su robo de los deseos no es metafórico, sino algo más directo. Aunque todavía no sabemos cómo roban los deseos. Pero si la idea de los deseos físicos y tangibles se puede actualizar, implicaría que se puede eliminar. ¿Cómo que actualizar? En un mundo de cosas intangibles, por ejemplo en uno formado por aquello que albergan los corazones... A ver, son ladrones, si dieran con un mundo así, robarían los deseos como si fueran sillas. Oye, polleces, ¿tú crees que estoy dando palos de ciego? No tengo ni idea. Es probable. A mí me parece interesante. ¿Qué opinas tú? Si todo eso está muy bien, pero yo he venido a que me des un dulce. Lo que usted diga. Esos puntos son buenos puntos. ¿Tú también lo crees, polleces? Sería una pasada si estuviéramos cerca de la verdad. Repito que nunca lo sabremos si no le preguntamos a ellos directamente. ¿Va con segundas eso o...? Ahora puedo elaborar una hipótesis sólida. Me queda poco para acabar este documento. Gracias, polleces. Me has hablado tú, yo no he hecho nada. Literalmente la pregunta que me has hecho la he desviado de nuevo a ti. Siento que Maruki me está profundamente agradecido. ¡Cosas! Potenciador de flujo. Aumenta las posibilidades de que flujo salga bien. ¿Qué es el flujo? Es alguna ventaja anterior tuya que no me acuerdo de ella, ¿eh? ¡Meth! Ok, no sé lo que hace, pero vale. Y ahora pasemos a las técnicas de entrenamiento mental. ¿Qué te parece algo así? Dame ese P. O PE, me da igual. Gracias al entrenamiento de Maruki siento que mi mente se ha fortalecido. PE 5 max. Perfecto. Aquí tienes, nunca más momento para picar algo. Oblea fantasma, me recupera vida. No, gracias. Quiero PE. Espero que podamos hablar pronto otra vez. Sí, 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 pero... Déjame un día de descanso entre sesiones, macho, que estás siendo un poco pesado. Todos los días contigo no es normal, tampoco. Lo de chetarse antes de empezar una batalla es el flujo. Ok. Padre lleva todo el día extraído en el estudio. Y parecía un poco distraído cuando le he hablado con él. ¿Es normal? Normal, normal. Madara me estaba igual cuando despertamos su corazón. Igual tampoco. No pasará nada, Karo, que realmente Futaba estuvo peor, no igual. No pasará nada, no te preocupes, solo tenemos que esperar. Tenéis razón, confío en que todo salga bien. Gracias y perdón por preguntar tanto, se envío un mensaje si hay algún progreso. Lo va a haber, no te preocupes que lo va a haber. Sí. Como siempre, soy normalmente el que tiene que decir yo que todo va a ir como siempre, desgraciados. Me la están jugando ahora. ¡Oh! Ajedrez espacial y hola, buenas tardes. Kawakami quiere quedar pero no subir. El de la tienda de armas quiere subir. Ajedrez espacial no quiere subir tampoco pero quiere quedar. Y hola, buenas tardes, Akechi. De verdad que no me he recordado su nombre hasta ahora. Akechi, joder. Tengo su persona, me parece, creo que sí. Lo que no tengo es seguramente ningún regalo para él, pero le van a dar por culo. Porque este trata los regalos como el psicólogo. A lo mejor puedo comprar algo en la propia avenida, espera, vamos a ver. Quedemos con él, ahí. O sea, había escondido, pero bueno. Y las chiquillas siguen cabreadas porque no quedo con ellas, pero es que no hay tiempo que perder. Oye, ¿tú estás de nuevo? No, mejor. ¿Qué le puede gustar a Akechi? Un disco de la tienda esta de discos, seguro. Algún vinilo, tío. Es muy pediante que te gustan los vinilos. ¿Por qué no me dejan comprar un vinilo para Akechi? Que seguro que le gusta. Ah, si no, porque es que el sonido es mejor y eso. Que sí, que sí, lo que tú digas. Pero toma. Y dame puntos. No puedo comprar regalos en alguna parte. A lo mejor solamente de día. Lástima. No puedo comprarte nada. Pues a joderse. Hola, pues, buenas tardes. Tengo un rato libre antes de la sesión. Si no estás ocupado, ¿te apetece dar una vuelta a la sesión de televisión? Gracias a la persona esta podemos hacer cosas. ¿Qué vemos? Muy bien, pues en marcha. A ver si subes ya tú también, que también va siendo hora. Siempre venimos al mismo sitio, ¿no? ¿Te gusta cambiar de ambiente o algo? Parece que Akechi se lo está pasando bien. Mira, he traído un regalo para ti. Lo tengo en el bolsillo. Ahí va. Todo esto. Parece que ha descubierto algo gracias a nuestra investigación. Siento que el vínculo se fortalece pronto. Ah, ni siquiera me pide regalos. Ha escarmentado de la última vez. Gracias a Dios. En fin, nos vemos. Oh, no. ¿Quién quiere quedar? Que tengo planes con el psicólogo, posiblemente. Salvo que sea el propio psicólogo. Me haces el día libre, ¿no? Estaré a la espera en el escondite. Ah, mira, viene Futaba. Que no recuerdo si iba a subir ya. Futaba iba a subir ya, me parece. Ah, esto es inútil. Así que... Tenemos que jugar algo. Mañana me llevaré a un juego chulísimo. Si me sube alguna estadística, me apunto. De las dos que me faltan. Te enseñaré a jugar. Y podrás usarlo para desestresarte. Ah, si estás ocupado, acaba y me espero. Es un juego retro llamado Power Intuition. Me muero de ganas. ¿No lo he comprado yo ese juego que sube además Coraje el otro día? Ahora voy a darme el piro. Literalmente he comprado ese juego el otro día. Y sube Coraje. Si me sube el Coraje quedar con ella, me apunto. Deberíamos dormir un poco. Si votabas a pasar aquí el día mañana. Creo que es ese juego. Justo, justo. Podría ser un plan, pero es que es domingo, que es el Día del Señor. ¿No significa eso nada para vosotros? Te voy a comprar refrescos. ¿Quién necesita a la policía cuando tenemos hablado en el fantasma? ¿Razón no de falta? Hasta aquí ha llegado el gran detective Akechi. Ya es historia, eso es. Metrófocon Akechi. Me encantaría saber quiénes son en realidad. Los pósteles de avisos se han convertido en objetos de coleccionista. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. Hoy es domingo. Hoy no creo que podamos quedar con el psicólogo. Así que eso es bueno. Hoy, anime R. Acaba de llegar Futaba. Parece que Futaba está aquí. Bajemos a verla. Bueno, te voy a echar en la teletienda. ¿Quieres poner la tele? ¿A quién le importa la teletienda? ¿Puedo comprar en Tanaka? Es Tanaka el gato. Oh, por cierto, planta. ¿Cómo estás? Ah, menos mal. Pensaba que se me iba a pasar. Yusuke también quiere quedar. Pero creo que quedar con Futaba... Ah, Yusuke no sube. Tanto tiempo acoplado en casa. Podrías haberte venido a acoplar tú, cabrón. Que así hubiéramos subido luego. No tengo muchas más opciones, ¿eh? Va a haber... Quedamos con Futaba y ya está. Que creo que... Me sube coraje. Vamos a ver la tele, pero vamos. En contra de mi voluntad. Y tú ves a tu casa, por Dios. Hola a todos. Hola a hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Lote de Ladrón Fantasma 2. Con la máscara será un ladrón fantasma. Tres fragancias relajantes. Tres pantallas de humo. Me da cosas para los palacios. Cinco ganzúas. Tengo una colección de ganzúas. No te preocupes. Pero todavía hay más. Lote divertido de ladrón. Porque empiezas por el lote 2. A los fan les fanzinará. Voy a la cadena. Y le prendo fuego. ¿Cómo os atrevéis? Cinco obleas fantasma y tres avisos. A lo mejor el aviso le gusta a Kechi. Ya que también le gustan mucho los ladrón fantasma. Y a mí sí más seguro. Los dos artículos uno. Esto sí que es una ganga. Vaya, son artículos tan buenos que no sé cuál escoger. Este es un producto limitado. Estará disponible solo hoy. Nada más que hoy. Puede ser suyo por un precio increíblemente módico. Me lo quitan de las manos. Oh, no damos a gusto con tantas llamadas. Solo quedan unos pocos. Es su oportunidad de comprar, comprar, comprar. Si es cierto, los teléfonos no dejan de sonar. Si compramos uno o el otro, se agotará entre tanto. ¿Sabes qué? Porque ese 2 es distinto. No. No, esto es una falta de respeto. Aparte, no nos dan... Están aprovechándose de nuestra marca sin darnos derechos. No. No, no, no están acá. No, no están. No te preocupes. No, 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 gato. Hay que comprar cosas de calidad. No están mierdas. Así que solo están de oferta hoy. Si de verdad lo quieres, podrás conseguir por lo menos uno acá. No, no, déjalo, gato. No. Si fuera tan acá, pero no. Esto, no. Ya he mirado las opciones. Quedamos con Futaba. Es que tampoco tenemos mucho más. Futaba, súbeme coraje. Estáis en medio. Oye. Hoy voy a estar... El refresco. Voy a comprar el refresco. Voy a comprar el... No es refresco. El batido ese. Hoy voy a estar por aquí. Así que he traído un juego viejísimo para echar al rato. ¿Lo tengo ya? No te lo crees, pero sí lo tengo. Power Intuition. Un auténtico machaca pulgares. O sea, como el otro que ya nos pasamos. Tienes lo que hay que tener para poner a prueba tu entrega. Tu entereza conmigo. Podría mejorar mi coraje. Además, puedo fortalecer el vínculo. Venga, ya nos infiltraremos otro día. Ahorita que aviciarse un poco. Voy a volver, pero es que tengo que comprar el batido. Vengo ahora. Un momento. Si voy a comprar el batido, ¿puedo volver y todavía es de día? Porque en otros juegos cuando vuelves a la casa se hace de noche automático. Voy a guardar. Luego te lo digo. Oh, vale. Bueno, entonces aviciarse si quieres que nos infiltremos. Déjame un minuto. Que no estoy seguro de la mecánica cómo va. Y así lo comprobamos. Vengo ahora. Tú, comprar. Hola, ¿te apetece un zumo de frutas? Dejar de venderme cosas que me suben cosas raras. Me sube encanto. Ya tengo el encanto al máximo. Sin embargo. No hay garantía de que si no lo compro no vaya a ser el mismo la semana que viene. ¿Qué color tan interesante? No me vería ni en sueños. Calla gato. No me hace falta que me motives que ya bastante tengo yo con lo mío. A la de un trago. Así se hace. Buen trabajo. He visto que usaba bastinta. Sí, me ha subido la belleza. No puedo. Soy ya lo más bello posible. Soy la Mona Lisa hecho persona. Y ahora volvamos a ver si esto nos ha hecho perder el día o no. Uff. Vamos a vernos en escondite o que les he echado una cabezadita. Si me reúno con los demás, ¿puedo hacer que siga siendo de día? A lo mejor puedo hacerlo de esta forma. ¡Eh! Estamos aquí y sigue siendo de día. Hay que despertar al presidente... Hay que esperar que el presidente Okumura despierte. ¿Qué hacemos hoy? Me he equivocado. Chicos, podéis usar vuestra casa. ¿Eso es todo por hoy? En ese caso voy a dar un voltio por ahí. Avísame si quieres algo. Cabrones, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que por la noche podría poner la bebida también, pero... ¿Por qué no puedo volver a casa sin que se haga de noche? Menos mal, pero... No entiendo por qué. Es una cosa un poco porque, ¿sí? Sí, quiero jugar a como se llame. Definitivamente quiero. Ya iré por la noche a hacer lo otro. Vamos a viciarnos. ¡Eso es! ¡Allá vamos! Pero si quedamos con Futaba, a lo mejor me pide quedar por la noche también. Mierda, no me acuerdo de esa mecánica. Está un poco desgastado, pero creo que funcionará. ¡Venga a jugar! Allá... Allá va, qué emoción. ¿Puedo usar los chetos? Creo que tengo un libro de chetos, aunque no sé si funciona para este juego. Debería esforzarme al máximo. Ya, pero ¿cuál es la mecánica que a lo mejor no es la misma que en el otro juego? ¡Ya, has bloqueado un combo de golpes bajos! ¿A propósito? Tengo un libro de chetos. He utilizado el Cheat Engine, que no... No, ¿cómo se llamaba? El Game Genie o el... O el Action Replay. En la NES no sé si había, pero en la Super sí que había, sin duda alguna, este de chetos. Supongo que sería el Game Genie en esa época. Los chetos son buenos, es básicamente lo que quiero decir con todo esto. ¡Ostras, qué bueno eres! ¡Venga, última ronda! Es la hora de la verdad. Utiliza las flechas para imitar las flechas dentro del tiempo establecido. Y pulsa X para golpear. Ah, tengo que hacer un combo. ¡Ah, Dios! Me despistaba el estilo así pixelado de las flechas, no las distinguía, lo he hecho un poco de folla. Ah, es que no me puedo creer que me hayas adelantado. Estás adelantando a mi combo aéreo, eres una especie de dios o qué. No pienses en rendirte cuando vayas delante, la siguiente ronda la ganaré yo. He jugado con Futaba hasta que se ha cansado. Siento que he ganado el suficiente coraje para enfrentarme a enemigos poderosos. Dame coraje, pero dame mucho, eso es. Sube, 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 sube... Caguen. Ha sido lo más, no hay nada más divertido que los videojuegos. Ojalá pudiera caerme un poquito más. Vives al lado. ¿Tienes algo que hacer después? ¿Te preparo curry? ¿Quieres café? Ya tengo planes. Me vendría bien ese curry. El colaje no lo podemos dejar para otra ocasión. Y tengo que ir cortando ya, por cierto. Aunque se va a hacer corto el livestream comparado con el otro porque nos tiramos mil años con el puto jefe del último palacio, pero vamos. Curry. El curry es bueno. ¿En serio? Me alegro de haberte lo pedido. ¿Cuál es la regla de no alimentar al Gremlin? Es después de medianoche. Creo que todavía no es medianoche. Creo que es después de medianoche. Espero que sea después de medianoche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes que soy muy exigente con el curry? No, más te vale currártelo. Debería decírselo a Sojiro. Es hija suya, entre comillas. No debería importarle. Huele muy bien. ¿Cuánto le queda al curry? Putao lo está deseando. Quizá debería ser más atrevido. Hacer lo que Sojiro te enseñó. Seguir a tu corazón. Calima. En el curry. Son proteínas. Sería bueno ser atrevido si supiéramos lo que estamos haciendo. Pero como no sabemos... Ah, pues Calima. Echa al gato y que nade un poco en el curry a ver qué sale. Llega ese acabado. Preparo el arroz. Buen trabajo. Ay, mierda. Si este curry sale bien cuando... Ah, mierda. Va a salir un curry malo y entonces nos va a curar menos en los palacios. Mierda. Cabe un poco más y empezaré a lanzar ráfagas de fuego de nivel 99 por la boca. Las ráfagas de fuego no tienen nivel 99. Bueno, depende del juego. Curry de fuego. Seguro que baja alguna estadística aparte de recuperarme PE. Pero me da igual. Es PE. No es que no me guste, pero el curry de su giro es el mejor. O lo habéis terminado, tanto que decís. Tuvimos una charla muy animada sobre las complicaciones de hacer un bol de curry. Porque la hemos cagado. Hasta mañana el curry estaba de rechupete. No es lo que has dicho antes. Podría haber sido peor. Podría haber dicho... Bueno, lo aceptaré a regañadientes como el psicólogo. Poyeces, muchísimas gracias. ¿Por qué me estás hablando? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿De qué hablas? Yo no he sido. Creo que yo no he sido. Si me vas a dar 5 niveles extra después de los 5 niveles que ya tienes, ahora me viene regular. No tenemos mucho tiempo. Libre. ¿Qué pasa? Perdón, es que estoy muy contenta. El torneo segundo no ha sido todavía. Acabo de salir del encuentro del que te hablé y... ¿Sí que ha habido el otro encuentro ya? He hecho el mejor ejercicio de mi vida. Solo quería agradecértelo, ya verás como un pierde. No he hecho nada. Literalmente no recuerdo de qué encuentro hablas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si he llegado tan lejos, has sido gracias a ti. Lo único que hicimos es que tuvimos una escena ridícula de probarnos gafas juntos. Me has ayudado un montón, hasta en los asuntos más insignificantes. No sé cómo agradecértelo. Solo quiero darte las gracias de nuevo, seguro que se te ocurre algo. En cuanto me den los resultados, te aviso. Como hayas vuelto a perder, va a ser malo. Así que te escribiré pronto. Me voy a ir yendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. El palacio ha desaparecido, así que toca esperar. ¿Qué hacéis en estas situaciones? Hablar con una tía del lazo rojo que no sé exactamente a qué ha venido el que me hablara ayer. ¿Descansar? Estudiar. O sea... Estudiar. ¿Por qué eres tú? Si no, te diría otra cosa. Ah, ¿estás diciendo que es importante aparentarse en un estudiante modelo? Comprar en Tanaka, la verdad. Me has pillado. Vale, no me lo esperaba. Ojalá Ryuji aprendiera de ti. Si no, ojalá Ryuji aprendiera muchas cosas. Como quedarse callado. Cuando no tiene que hablar y gritar en voz alta. Somos ladrones fantasma y esas cosas. ¿Para qué ha servido esa escena? Dame puntos o algo. Oye, no debería decirle a los... No, el objetivo de momento es ni de coña. Vamos, lo último que pienso hacer. Off. Lo de este tío no es normal, ¿eh? No quiere quedar nunca y ahora quiere quedar siempre. Y además sube. Y Yusuke no podemos quedar con él porque... Enlaces... El psicólogo no me deja vivir. Un último día más. Ya guardo en casa por la noche, pero... Todos los días, todos los días. Deberíamos cobrarle las consultas nosotros a él. ¿Hoy tienes tiempo? Mierda, es lunes. Refrescos. Luego voy. Seguro que no se me olvida. No es nada urgente, pero si no te importaría pasarte por la enfermería... Me vas a desgastar a la serpiente. Vamos. Vale. Nos vemos por allí. ¡Ea! Gracias por venir. Me gustaría comenzar con el tema de siempre. Siempre no, si aquí y en este juego solamente existe un tema. Que no, te lo has tragado, ¿eh? No serías la única persona que... ¡Eh, tío, ladrones fantasma! Pues eso y tengo algo para ti. ¿Un chicle? Sé que hace tiempo que no te dan una sorpresa. Ayer me escribió una que pensaba que no me iba a escribir más, o sea que... O una sorpresa. No me apetecen galletas, gracias. ¡Oh! ¿Qué quieres decir? Gracias, pero debería irme. Como saque las galletas, me parto. Por la tontería del experimento de las galletas que lleva comentando todo el rato. No me apetecen galletas, gracias. Ah, ni siquiera yo soy tan predecible. Mmm, ya veremos. Hace poco descubrí este delicioso buffet. Al parecer tiene mucha farmá y sirve en platos de todo el mundo. Ya hemos ido dos o tres veces, si te refieres al del hotel. Gracias a mis comentarios he avanzado mucho en mi artículo. ¿Y qué tiene que ver esto con nada? Así que me gustaría llevarte a ese buffet como agradecimiento. ¿Qué te apetece? Ah, vale. ¿Qué te parece? ¿De verdad? Te lo puedes permitir. Si es el que yo pienso que es, es caro, ¿eh? Lo siento, prefiero el sushi. Es buffet gratis. A las cosas gratis no se les hace el feo. ¿Sabes, Maruki? Es una indirecta porque te traje comida que no te gustaba y quieres llevarme a un sitio con comida buena de verdad o qué está ocurriendo aquí. ¿Te lo puedes permitir? No soy tan pobre, tengo suficiente como para darte las gracias. Como para darle las gracias a alguien que se lo merece. No sé qué hemos hecho todavía para merecérnoslo, pero... ¡Decidido! Venga, vamos antes de que se llene. Pero que no ha empezado el café todavía. Es el mismo buffet que llevas puesto. Genial, lo invito yo. Siempre venimos al mismo lado, macho. Nos van a hacer clientes fijos. Que no estaría mal si hacen un descuento. No te cortes, come todo lo que quieras. No hemos traído al gato, jodete gato, por no quedar en los enlaces sociales. Gracias por la comida. Esto es lo que hacen los japoneses. Te lo he delitado aquí más y empezar a comer, vamos. ¿No has podido controlarte? ¿Cuánta variedad? Pues a comer antes de que se arrepienta. Gracias por la comida. Ah, pues no, no es lo que dicen siempre. Ah, mira, tres puntos. ¡A comer! Me he pasado un poco para hacer el primer viaje. ¡Ja, ja! ¿Por qué la gente... Si es el primer viaje que das, ¿por qué coges el postre ya? ¿Para que se caliente en la mesa? Es que de verdad no saben hacer las cosas. Si vas a un buffet, pues vas cogiendo primeros platos y luego ya coges el postre. Cuando ya no quieras más nada, dices, bueno, pues el postre ya. ¿Pero no dejéis el postre ahí encima a la mesa? Si no, si luego quieres más, ¿qué vas? ¿Otra vez y coges un segundo plato? Ah, sí, puedo preguntarte algo antes de empezar a comer. A ver, espero que no te importe. Es sobre mi artículo. Ese modelo de personaje de la derecha del todo es nuevo. Y no lo comprendo. Tiene cara incluso. ¿Por qué tiene cara? No hay personajes con cara si no van a ser parte de la historia. ¿Hm? Shibusawa, vaya por Dios. Podría haber esperado un poquito más. ¿Eh, Maruki? Hombre llamado Shibusawa, ¿no vamos a asumir nada de su aspecto ni nada? ¿Quién eres tú y por qué eres tú y por qué te introducen ahora, nivel 7 u 8? Lo sabía el mismo Shibusawa en persona. ¿Qué hacéis aquí? ¿Veis? Eso digo yo, me extraña verte en un restaurante como este. ¿Eh? ¿Quién es el chico? Me ofrece golosinas. Para que me vaya con él. Ah, él es su... ¿Cómo lo explico? Soy alumno. Es complicado. Tenemos un trato. Como ya digo, me ofrece chucherías. Para que quede con él. Es literalmente lo que está ocurriendo. Tenemos un trato. ¿Un trato? Creo que no sea nada sospechoso. Como ya digo, golosinas... Una furgoneta sin matrícula, esas cosas. No, para nada. En cualquier caso, este es polleces. Aún por hacer conocerte, soy Shibusawa. ¿Por qué los nombres tan raros? ¿No podéis tener nombres más cortos? Shibusawa es un antiguo compañero de trabajo. Me recomendó que siguiera mi carrera como consejero. Y he oído que te está yendo bien. Me llegan noticias tuyas de vez en cuando. Lo cierto es que es un alivio. Eres más compasivo de lo normal y también despreocupado. Tampoco hace falta que lo dijeras, pero tampoco lo puedo negar. Dejando eso de lado, ¿cómo te va? Y cuéntame un poco más sobre este chaval. Espera, ¿no has venido con los demás? ¿No vas con ellos? No pasa nada. Pasamos por aquí de casualidad. No les importará que desaparezca un momento. Además, ¿creéis que podéis acabar con esta comida los dos solos? Pues ese es el plan, sí. ¿Qué piensas acoplar? ¿Qué? Ah, ya. Así que vas al Instituto Sujin. Poyeces, ¿habéis copado los titulares este año? ¿Es donde trabajas de consejero? Sí, pero solo a tiempo parcial. ¿Y qué estás haciendo aquí? No estaréis en medio de una sesión privada, ¿no? Es que me he estado ayudando con la investigación. Lo he reído para darle las gracias. ¿Investigación? Quise decirlo antes, pero estoy a punto de finalizar el artículo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Así se hace! ¿De qué va el artículo? Por curiosidad. Por curiosidad. Porque realmente no nos has contado exactamente en detalle de qué va. Sabemos que va de algo de lo de la psicología esta rara, ¿no? ¿Cómo se llama? La obsidencia cognitiva. Pero no has entrado en detalle. Y ladrones fantasma. ¡Felicidades! Este tío regala puntos. Que mejor, porque lo que ha costado que vuelva a poder quedar. Y bueno, es todo gracias a ti. ¿Un artículo con el que estabas investigando para... Es decir, ¿todavía? Sí, sigo con eso incluso después de lo que pasó. Ok. ¿Qué has liado ya? ¿Algo hiciste en el pasado? ¿Qué te ha hecho de repente entrar como tiempo parcial en este instituto? ¿Te han echado de algún sitio porque has liado parda alguna cosa? ¿No lo recuerdas? Te dije que terminaría ese artículo sin importar cuánto me llevara. Maruki. Me habías dejado sin palabras. Dudo que hay una persona más testaruda que tú. ¿Se supone que eso es un cumplido? Pero no está acabado. Todavía no he empezado con la revisión por pares. Luego me lo explicas. ¿De verdad? Sería un placer revisártelo. Al fin y al cabo revisé todas tus publicaciones en la universidad. ¿Qué hay? ¿Lo dices en serio? Claro. ¿Por qué no? Es más, vamos a celebrarlo ahora mismo. La comida corre a mi cuenta. Lo siento, no puedo aceptarlo. Hoy me toca invitar a Poyeces. No te preocupes. ¿No quieres celebrarlo también, Poyeces? Claro que sí. Vamos a celebrarlo. No me importa quién pague. Siempre que no sea yo. Eso estaba claro desde un principio, ¿no? No me importa quién pague. Ve, ya lo has oído. Está de acuerdo conmigo. No, no, he dicho que vosotros invitarme. Un momento, ¿era eso? No te preocupes por los detalles. Venga, por la ronda. Aún queda... Aún nos queda la carne y las verduras. Ah, y también las alubias. Buf, menudo festín. He comido para el resto de la semana. Pues sí, me van a echar la bronca por haber comido tanto. ¿Tú no estabas con otra gente? ¿Eh? ¿Quién? Mi novia, o mejor dicho, mi prometida. Me caso dentro de poco. Ah, ya. Espérate, ¿casas? ¿Tan raro es? Así es, ahora es el único de la clase que sigue soltero. Ah. Perdón por entrometerme, pero tengo que preguntarlo. Todavía... ¿Por qué me miras a mí cuando has...? Va, olvídalo, no he dicho nada. Y vas a preguntar sobre Rumi, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. ¿Es tu novia? ¿Quién es Rumi? Os dejo a solas para que habléis. ¿Es alguna cosa turbia en tu pasado turbio de hacer cosas turbias mentales? ¿Algún accidente? ¿Del que queréis hablar? ¿Y yo ponerle la oreja si puede ser? ¿Le ofrecí un flan y le mandó a la mierda? Es otra posibilidad. ¿Es tu novia? Sí, exnovia para ser desastos. Estamos entrando a lo mejor en temas que no nos... Yo no tenía mucho carácter por aquel entonces y acabamos rompiendo. Tampoco tienes mucho carácter ahora mismo. Tampoco que fuese una tragedia ni nada. Ella es muy feliz ahora mismo. Siendo tú, define feliz. Es solo que no me siento listo para empezar la relación ahora mismo. Eh, suponía... Se suponía que iba a ser una celebración, pero he metido la pata hasta el fondo, lo siento. Pero nada, la culpa es mía por sacar el tema. ¿Lo dejamos por hoy? Me alegra que estés bien. Que ya casi has acabado con tu artículo. Oye, pues, cuida de mi amigo, ¿vale? Es raro que se abra a alguien como lo ha hecho contigo. Hablas de mí como si fuera un niño malcriado. Pero debo dar las gracias como es debido. Gracias por ayudar a alguien como yo. A que alguien como yo haga su sueño realidad, polleces. Siento la confianza, etc. De Maruki. ¿Ventajas? ¿Ventajas? Mmm, Maruki. Dos niveles sin darme ventajas no espera. El nivel anterior se me dio ventajas. Mierda. Da igual, en el siguiente quiero ventajas buenas. Pero buenas. El último, la verdad, que no sé lo que hace. Y ahora, ¿nos vamos? No te olvides de enviarme el artículo, ¿vale? Iba en serio con lo de revisarlo. No lo haré. Hablaremos pronto. No lo olvidaré, supongo. Vale. Gracias por pasar un rato conmigo. Ten cuidado de camino a casa. La comida es gratis, que al fin y al cabo es lo que importa. ¿Me vas a llamar también? Cuéntame cosas de tu pasado turbio, oscuro. Venga. Sabes qué quieres. Algo turbio tiene que haber. Eh, soy yo. Se suponía que hoy iba a invitarte, ¿no? Perdona, porque las cosas no fueran según lo previsto. Oye, invítame mañana, ¿sabes? Si para mí es lo mismo. Si Bu... Si Buzawa siempre se ha ofrecido ayudarme. Bueno, sea porque sabe que no tengo mucho cuidado con mis cosas. Es un buen amigo. Aprende a ser independiente. A la próxima lo lograrás. Lograrás invitarme si crees que puedes. A la próxima conseguirás invitarme a comida de verdad. Y yo te daré un flan. Para compensártelo. A la próxima lo lograrás. Ah, que conste en acta, ¿no? Pero sí, a ver si se me ocurre otro lugar para llevarte. Toma, a seguir comiendo de gratis. Todo ha salido a pedir de Milhouse, de verdad. Taparme con Si Buzawa fue un golpe de suerte, ¿eh? Casualidad. Era el mejor del departamento para las revisiones por pares. ¿Me estarás... dando también buena suerte con él? ¿Seré yo que me pierdo en mis fantasías mágicas? No sé yo si me gustan tus fantasías mágicas, pero... Bueno, ya nos veremos. Tú no querrás quedar, ¿verdad, Sollero? Últimamente no ha habido casos de desconexión mental, ¿no? No, desde que Okumura se puso el primero en la lista. Es posible que los culpables anden con pies de plomo debido a nuestros recientes éxitos. Desde gracias a nosotros, qué alegría ser famosos, joder. Puede que vuelvan a las andadas. Sobre todo si piensan que los ladrones fantasma no están demasiado activos. No quiero ir a Mementos, no insistáis. Nos vamos a meter en problemas y dejamos que la disponión pública se descontrole. Sí, últimamente hay un gran número de comentarios que nos meten prisa con lo que estamos trabajando. Si es que está hecho ya, si es que no queda nada más que hacer. Y yo estoy con el psicólogo, dejar que me lo estoy trabajando también. Pronto. Descubriré sus planes malvados para dominar el mundo. Es probable que nuestra falta de actividad sea desesperante. Si ya no queda nada más que hacer, que el palacio está hecho ya. Ha llegado el ropaquete. Toma, Tanaka, esta noche quedamos contigo. ¿Qué has comprado? Cosas para hacer feliz a Tanaka. No te metas, gato. En mi relación personal con Tanaka. Es verdad, habías comprado artículos sospechosos. Y no del otro programa, que es inferior. Ah, no. Esto ya es mucho Mishima. Voy a guardar ya. Además, Sojiro quiere quedar. Y tiene prioridad. Porque es Sojiro y no es un Mishima. Simplemente por eso. Voy a ver la planta, voy a guardar y voy a comprar en artículos sospechosos y lo dejamos. ¿Tanaka? Tengo nuevos artículos que comprar. Bienvenido a estar en el artículo sospechoso de Tanaka. Podrías que has abierto la puerta de modo de posibilidades con la gente que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrarte los objetos raros que quieras. Como por ejemplo... ¡Oh! ¡Homúnculos! ¿Cuántos puedo comprar? Dámelos todos. Ah, da igual, dame uno. Son caros, pero es un homúnculo. Si te matan, revives. Aunque el problema es que si matan a cualquier compañero del equipo también se gasta. Y a esos cabrones les gusta morir sobre todo al gato. Máscara sonriente que puede asustar. Pero sí, tú compra. Cosas de estas, compra. Creo que ya no hay más rango de... De cliente. Así que compraré cosas que necesite a partir de ahora. ¿Qué es esto? ¿Corona de vida? ¿Corona divina con el poder de salvar a muchas personas? No sé lo que hace. Pero la próxima vez que vayamos a Mementos pienso hincharme a robar. Porque yo quiero eso. Tanaka lo ofrece, debe ser bueno. Además cuesta chorro cientos mil millones. Cuesta casi un millón de yenes. Y no está siendo mío. Y debería estar siendo mío y no lo está siendo. Pues ya está. La meta del juego es ahorrar hasta poder comprarle eso a Tanaka. Sin lugar a dudas. ¡Hame un préstamo! ¡Déjame comprarte! ¡Te voy a llegar pronto! ¿Te da autocuras? Eh, da igual. Es caro y es Tanaka. Lo quiero. Ah, una cosa. ¿Te voy a colocar el adorno? Tengo un hamburguesito. Míralo ahí. También hay un... VIP Hamburger en Shibuya. Esto... Me pondría malo si lo viera después de hacer un desafío de comida. Ya no tengo más que decorar. Tenemos pocas decoraciones. No hemos ido con gente a sitios. La verdad, casi. Pero voy a dejarlo ya aquí. Ahora sí. Y mañana... Más. ¿He guardado en la ranura que es? Espero que sí. Supongo que sí. Sí, seguramente sí. Nada, lo dejo aquí. Nos vemos mañana. Mañana no va a haber Persona 5. Seguramente habrá Fantasy también. Porque hay misiones nuevas. Y el evento de Halloween. Que esperaba que fuera a llegar. De hecho, ¿han puesto una actualización hoy? Que no me he fijado. Seguro que han dicho algo nuevo. ¿Hay algo nuevo? Campañas nuevas. Que ya veré qué son. Mañana hay actualización grande. Y habrá... Hay mision nueva. Y hay cosas nuevas. Así que... Y hay mision de Halloween. Y tengo que comprar refrescos en el juego. Persona 5 lo continuaremos... Supongo que el live stream de esta semana de Fantasy solamente va a haber uno. Imagino. Haré el evento de Halloween, que es la novedad. Haré el Bosque Encantado, que es la otra novedad. Y creo que no hay más novedades. No sé si van a meter a ningún jefe nuevo. Supongo que la misión nueva esta semana va a ser simplemente la de Halloween. Y ya está. Que algo es algo. Y ya está. Y el fin de semana vuelvo a Persona 5, sin duda. Este fin de semana pasado no pude, pero ya este sí debería poder. Así que eso, venga. Se acabó. Nos vemos mañana. Con Fantasy. Pero luego, si puede ser el mismo jueves, vuelvo a Persona. Que avancemos y tal. Que ya hemos hecho enlaces. Estamos a punto de terminar Maruki. Y eso tiene que tener trama por huevos. Bueno. El próximo día lo vemos. Se acabó. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.